Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del 19 de diciembre de 2019, con los siguientes orden del día. Primer punto. Aprobación de actas de sesiones anteriores. Segundo punto. De acción de cuentas de los decretos dictados por la alcaldía. ¿Alguna se va haciendo? Ninguna. ¿Alguna se va haciendo? ¿Alguna se va haciendo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Punto 3. Punto 3. Al Real Decreto Ley 8 de 2013, 28 de junio y en el tercer trimestre. Segundo, la ejecución trimestral del presupuesto de 2019 correspondiente al tercer trimestre de 2019. Y tercero, dar cuenta al pleno sobre el periodo medio de pago correspondiente al tercer trimestre de 2019. Bueno, esto es como todos los trimestres, todos los años, se trata de remitir telemáticamente al ministerio la información que solicita al final de cada trimestre. Se manda la información trimestral, el periodo medio de pago, que desde el último trimestre está en 0,45 días. Y el informe del plan de ajuste, que me habían pedido copiar los señores portavoces de los grupos municipales. También ya no lo he podido mandar, pero se lo he mandado a la media hora o así. ¿Vale? Sí, lo he visto. Claro, estoy bien. Si tiene cualquier pregunta sobre la información suministrada, es solo dar cuenta de que se ha remitido en tiempo y forma. ¿Alguna salvaré? Ninguna. Punto cuarto. Aburbar provisionalmente si procede modificación puntual de elementos del PGOU de Villanueva de Algeidas, sector E2. Visto que por providencia de la Alcaldía, de fecha 6 de abril de 2016, se solicitó informe de secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para modificar las normas subsidiarias municipales y cambiar el uso actual del sector de equipamiento E2, casa cuartel de la Guardia Civil, a uso social y comercial, residencia de ancianos, comercio, centro de acogida de visitantes, etc., que en parte es de propiedad municipal. Visto que, emitido informe de secretaría, se solicitó la redacción del documento de modificación puntual y la emisión sobre el mismo de los correspondientes informes previos a la aprobación inicial de la modificación puntual que ha sido emitido por el arquitecto municipal con fecha 7 de abril, sin que sean necesarios más informes previos a la aprobación inicial. Visto los documentos que obra en el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c. de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual de norma subsidiaria municipal, consistente en el cambio de uso del sector E2 de equipamiento social, la casa cuartel de la Guardia Civil, a equipamiento social y comercial. Segundo, habría un plazo de información pública por plazo de un mes mediante el anuncio en el tablón de dicto del Ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor discusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo. Y tercero, se practicará de forma simultánea comunicación a los órganos y entidades administrativas sectores. Visto que en sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno celebrada con fecha 12 de abril de 2016, se acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de norma subsidiaria municipal, consistente en el cambio de uso del sector E2 de equipamiento social, cuartel, Guardia Civil, a equipamiento social y comercial, siendo sometido al expediente a información pública sin que se presentara una delegación al mismo. Visto que a la fecha el expediente aún no se ha informado favorablemente por la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por lo que se ha tenido que modificar el documento técnico que sustentaba dicha propuesta de modificación puntual de normas subsidiaria municipales redactado por el técnico municipal, don Francisco Javier Piñella García, con fecha del 12 de diciembre de 2019. Visto los documentos que obra en el expediente, visto el último informe emitido por la Secretaría de Intervención, de fecha del 12 de diciembre de 2019, que consta en el expediente, considerando que estamos, según lo informa el técnico municipal, que nos encontramos ante una modificación no estructural, puesto que afecta únicamente al cambio de uso de un sistema local de equipamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 7.1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación puntual de normas subsidiaria municipales, consistente en el cambio de uso del sector E2 de equipamiento social, cuartel de guardia civil, a equipamiento social y comercial, incluido el resumen ejecutivo y el anexo relativo al estudio económico financiero, y la viabilidad técnica y económica de la modificación de elementos del sector E2. Redactados todos ellos por el arquitecto municipal, don Francisco Javier Piñella García, con fecha del documento 12 del 12 del 19. Considerando que las últimas modificaciones introducidas no afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, ni alteran intereses públicos tutelados por los órganos de identidad administrativa que emitieron los informes sectoriales, no sería preceptiva nueva información pública ni solicitud de nuevos informes sectoriales, de la tercera del artículo 32 de la LOUA, que ya han sido todos emitidos con carácter favorable y remitidos al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y segundo, remitir certificado del acuerdo que se adopte así como copia diligenciada de la documentación técnica al Servicio de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para que tratándose de una modificación del planeamiento general de carácter no estructural, proceda a su informe preceptivo y solicite, asimismo, informe del Consejo Consultivo de Andalucía a tratarse de una modificación puntual de elementos que tiene por objeto un diferente uso urbanístico de un equipamiento local. No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo más conveniente a los intereses municipales. Bueno, en este punto, como ya lo hablamos el otro día, llevamos cuatro años, desde el 2016, digamos, y nos hemos reunido unas pocas veces más antes, seis o seis veces, ocho, con la Junta de Andalucía, y la última vez, parece que ahora el cambio de gubernamental, pues esa persona que hay dice que puede depender del Ayuntamiento completamente y no tendrá que ir al Consejo Consultivo, ya lo explica aquí la Secretaría. Por lo tanto, creemos que lo podemos aprobar aquí en Pleno y que, pues, vamos, casi seguro que va a ser definitivo. ¿Alguna otra? Sí, mi voto, mi voto es a favor. Una pequeña lazo que creo que ha tenido el señor alcalde. Como dice la propuesta, tiene que ir al Consejo Consultivo. La misma propuesta creo que lo dice al final, ¿no? Bueno, pues todo lo he leído mal. Tiene que ir al Consejo Consultivo. No estructural, por cierto, no informe. Creo que el informe de la Secretaría dice eso. Sí, sí, sí. El informe de la Secretaría al final creo que... El Consejo Consultivo de Andalucía. Al tratarse de una modificación puntual de elementos. Claro, al ser modificado de elementos tiene que ir. Bueno, efectivamente, aprobándolo en Pleno... ¿De poner a ellos? Sí. Bueno, voto a favor. Punto 5. Aprobar si procede el cambio de sede de nombre de la Escuela Municipal de Música. Con fecha del 22 de mayo de 2017 se iniciaron los trámites para solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la autorización para el traslado de la sede de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Algaida. Desde su antigua ubicación en el inmueblecito en Camino del Albaicín sin número de Villanueva de Algaida al Colegio de Educación Infantil Primaria Miguel Berrocal en calle San Francisco número 2 de este municipio. La realizada consulta del estado de la tramitación de la referida solicitud de cambio de sede, la Delegación de Educación en Málaga indica que la solicitud debe ser acordada por el Pleno y resultando necesario de dotar a la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Algaida de un nuevo nombre, así como fijar los horarios de desarrollo de su actividad de manera coordinada con el horario lectivo del Centro Educativo. 6. Miguel Berrocal. Por medio de la presente, esta Alcaldía somete a la consideración de este Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Delegación de la Consejería de Educación y Deportes en Málaga autorización para el traslado de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Algaida al 6 Miguel Berrocal, 7 en calle San Francisco, número 2 con código de Centro 2901475. Segundo, solicitar a la Delegación de la Consejería de Educación y Deportes en Málaga que autorice la utilización de la instalación anteriormente descrita en horario de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Tercero, aprobar como nuevo nombre de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Algaida, el de Escuela de Música, la flauta mágica de Villanueva de Algaida. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de la Consejería de Educación y Deportes en Málaga. No obstante, el Ayuntamiento Pleno resolverá lo más conveniente a los intereses municipales. Bueno, en este punto se cambia el nombre porque casi todos los pueblos tenían una Escuela Municipal de Música. Entonces, ¿le ha cambiado? ¿Hay alguna observación? No hay ninguna. ¿Poto a favor? Punto sexto, desestimar las alegraciones presentadas y aprobar definitivamente si procede el Reglamento Orgánico Municipal. ¿Ha habido alguna observación? ¿Al Reglamento? Sí. ¿Va a explicar los cambios que ha habido antes del término? Sí. Sí. Bueno, por los cambios que nosotros llevamos un reglamento para que los grupos políticos hicieran siete preguntas, David concretamente pedía quince y yo he dicho que vamos a dejarlo en diez. Y que las mociones se presentaran con tres días hábiles antes de la convocatoria. Vemos que... Bueno, que está bien. Que igual para todo. Sí, sí. Y después las mociones que presentamos los grupos, existe un compromiso de metedores en orden del día, supongo, ¿no? Que es parte del alcalde o que es el interior. Por ejemplo, yo he presentado ahora unas mociones y se han presentado. Es decir, que yo... Siempre y cuando se cumpla el plazo de... Siempre y cuando se cumpla el plazo, cuando se ha ordenado, se van a incluir. Se van a incluir. Por lo cual, la otra solicitud que hacía de los pernos ordinarios, si se incluye en los pernos ordinarios, pues también con eso consideramos que estaría bien. Por lo cual, en principio, no voy a... Hay una puntualización que es que va a ser tres días antes de la convocatoria al pleno. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son los motivos de desestimar las alegaciones que a un escrito que yo hice de seis folios, considerando que según era principios fundamentales de la Constitución Española, con sentencia de la Tribuna Constitucional, porque considero, y así lo hemos hablado, lo hablamos la otra tarde y demás, y lo he dicho aquí, que digamos que el derecho a participar políticamente de los grupos de la oposición ha decaído en los últimos cuatro años con el gobierno que usted preside, ¿no? Bueno, no se nos avisa a la Junta de Valoración y de Asuntos Sociales, a la Junta Local de Seguridad, a la Junta de Contratación Municipal tampoco, si se creó en un pleno, si está por ahí que no, está por ahí. Y en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servidos tampoco estaba, y el que está hablando, cuando ha sido alcalde, pues, dejaba participar más políticamente como órgano, bueno, como representante en definitiva de los ciudadanos que nos han puesto aquí, a uno y a otro, ¿no? Y esto es un poco más de lo mismo. Yo mi voto va a ser en contra, se lo he dicho, lo digo aquí en el pleno, aunque esto lo consiga a leer, y considero que… Pero además me gusta saber los motivos, ¿no?, por lo que se desestima, porque en la propuesta de acuerdo, considerando el informe de la Secretaría de Intervención, y se copia el informe simplemente de que tenemos derecho a presentar las ocasiones, ¿no? Pero no sé si es lo motivo, es decir, ¿cuáles son los motivos? No sé si es lo que se desestima, político, jurídico, me da igual, pero no se dice, ¿no? Además, en base a ese principio previamente, que se menciona en el informe de la Secretaría, del principio más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, que va en mi escrito, y hay cinco sentencias del Tribunal Constitucional, que no lo digo yo. Además, son sentencias dichosas de paso por las mismas causas, al ser esto un órgano al igual, y lo dicen todos los manuales de derechos administrativos, igual que un parlamento, hay precedentes, como pone en mi escrito, de la Diputación de Alicante, de las Cortes Valencianas, etc., de la Junta de Andalucía, etc., etc., hay derechos, la misma ley de base, es decir, el reglamento, tenemos la autonomía, por supuesto, y lo dicen las leyes, pero creo que choca con la ley de base y con la propia Constitución. Yo no es lo que quiero decir, y mi voto es negativo. Bueno, pues yo creo que lo que se ha hecho es igual para todos, y ya lo dije la otra tarde, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Usted dice que hay sentencias, hay imprudencias, pero también hay otras que no. Por tanto, yo, no hemos decidido que sea así para todos los reglamentos. No es para cambiar de uno y otro no. Mañana está de usted y nos dejaremos aquí, estaremos haciendo la misma operación. Que no, la otra vez lo hablamos. Cuando usted, cuando usted y otra persona, lo que puedo hacer es cambiar el reglamento, que para eso está, que es un reglamento del Ayuntamiento. Por tanto, eso es algo que nos ha decidido así. Sí, en sí, respecto a la intervención de José, que dice que no se le responde a las alegaciones, en el punto primero de la respuesta de acuerdo, en sí, sí, viene un poco respondido a las alegaciones. El tema del número de preguntas, pues, por supuesto, es una decisión política, una decisión que ha tomado este equipo de gobierno y que tampoco vulnera ningún derecho fundamental de la Constitución, ni mucho menos. Bueno, se deja participar activamente a los dos partidos políticos que están en la oposición y, además, no se coarta la libertad ni la democracia ni nada, como usted ha dicho. Entonces, además, ¿qué viene respondido? Respecto a las alegaciones formuladas relativas al número de preguntas máximas, ha formulado, durante una sesión ordinaria del pleno, el tiempo de presentación de las mociones o las limitaciones, en cuanto no se puedan presentar alguna pregunta, de no ley estrictamente jurídica, o que sean sobre asuntos a pleno a la competencia municipal, así como no admitir las mociones. Las mociones las vamos a admitir siempre y cuando sean tres días hables antes de la convocatoria del pleno. ¿Por qué? Porque la convocatoria del pleno necesita un trabajo, como ustedes saben, que hay que preparar un documento, propuestas de alcaldía y demás, y hay que subirlo a una plataforma, y esa plataforma, a su vez, llega a todos por sede electrónica. Entonces, necesita un trabajo previo, que por eso se pone tres días hables antes de la convocatoria del pleno. ¿Y el hecho de no admitir mociones que supongan compromiso de gasto? Pues muy sencillo. Nosotros aquí en el pleno no podemos adoptar una decisión de compromiso de gasto insofacto, sin estudiar si tenemos presupuesto disponible o no, para hacer cargo a esa moción que pueden presentar a los grupos de oposición. ¿Que se pueden presentar mociones que supongan compromiso de gasto? Ya lo hablamos la otra tarde. Sí, pero también hay que buscar un poquito de dónde se va a sacar ese dinero. Es decir, ¿cómo tenemos que hacerse los presupuestos? Y se podrá ver si es viable o no es viable el que se pueda hacer una intervención o una acción de, por ejemplo, 20.000 euros, una compra de cualquier cosa, 20.000 euros, pero habrá que buscar de dónde sacar esos 20.000 euros, para que ni se quede atrás. Es decir, sobre todo, que el presupuesto no lo descuadre. ¿Vale? Pero, más o menos, hace mención que si están respondidas las alegaciones. ¿Vale? Sí, dos cuestiones muy rápidas. Una, el alcalde ha comentado que hay sentencias en el Tribunal Constitucional en sentido contrario. ¿Puedes decir alguna? ¿A favor o en contra? ¿Cuál es? Yo, en seis folios, he puesto por lo menos 20 sentencias. ¿En contra? En el siguiente caso, en el siguiente caso no. ¿En contra no hay? Por impulencia no hay. No, 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 no sé si lo hay. No puedo lo hacer, pero ya que he dicho que había, ¿no? Y después, lo que estaba comentando Sergio, pues, bueno, sigo pensando lo mismo. Creo que no miento, que no estamos en el Consejo de Administración de Enserva, que no hemos participado, ni participamos. Ah, estamos haciendo. Pero, bueno, que yo no estoy hablando, estoy hablando de criterios políticos, que es un órgano político, no un árbol jurídico. Lo he dicho yo primero 20.000 veces. A vuestra opinión, la mía la estoy manifestando, considero que se está bajando el pistón democrático de lo que ha habido aquí hasta ahora, por lo menos en 12 años que yo soy alterno. Ya está, simplemente eso. Con unos datos, no porque yo lo diga. Simplemente, repito, ya no está incluso en las selecciones del personal, en los planes de empleo, etcétera, etcétera, que antes se invitaba. El otro día, lo dije, y lo digo aquí, tuvimos una reunión informal, las delegaciones también van en ese sentido, de la Junta Porta Voces, porque creo que es operativo. De hecho, en la misma reunión que estuvimos hablando y dialogando, como dos horas y pico, casi tres, para eso, para no demorar demasiado los plenos, que en un momento dado parece que podamos cansar a los ciudadanos y irnos derecho a problemas. Y creo que lo que estamos aquí es para intentar arreglar problemas, no estar en metodología jurídica ni en esos temas, y hablar de política. Yo sigo en lo mismo, yo creo que se va el pistón. Voy a votar en contra, y si hay elementos para seguir los tribunales, voy a ir a los tribunales. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Punto séptimo. Aprobar si procede el presupuesto municipal 2020. Formado el presupuesto general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2020, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo de conformidad con los dispuestos en los artículos 168 y 169 del texto respondido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2004 del 5 de marzo y el artículo 18 del Real Decreto 500-1990 de 20 de abril, por lo que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39-1988 propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida para el ejercicio económico 2020 junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente, que ya los distintos grupos lo tienen ahí, el presupuesto de ingresos con un total de 3.1991,38 y el presupuesto de gastos 3.096.600 euros. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, así como el resto de anexos que acompañan el presupuesto municipal. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el 2020, la base de ejecución y plantilla de personal aprobado por plazo de 15 días mediante anuncios en el boletín oficial de la provincia de Málaga y tablón de anuncio del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevado a definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Quinto, remitir copias a la Administración del Estado, así como a la Junta de Andalucía. No obstante, la corporación acordará lo más conveniente a los intereses municipales. Bueno, voy a pasar a leer la memoria explicativa de la alcaldía. Ha llegado el momento de presentar los presupuestos de 2020. En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a, citado en el texto respondido de la Ley de Comunidad de las Haciendas Locales, esta alcaldía lleva al Pleno de la Corporación el proyecto de presupuesto general y bases de ejecución para el hechizo económico 2020, cuyo importe en acto asciende a 3.096.601 y en ingresos a 3.106.991,38. En el artículo 162 del Real Decreto Legislativo de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto respondido de la Ley de Comunidad de Haciendas Locales y el artículo 2 del Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, que desarrolla la citada ley en materia de presupuesto, determina que los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegamente a la entidad local correspondiente. El presupuesto es un documento de gran importancia, no solo como elemento de planificación, sino también por el carácter limitativo que tiene en relación con los gastos en el recogido y permite diseñar las condiciones y posibilidades de la acción municipal. Se puede decir que es el modelo que representa las diferentes expectativas de actuación, desarrollo y prestación de los servicios de la entidad local. Así, la estructura presupuestaria que durante estos años hemos aplicado ha fruticiado un control de la gestión y de la toma de decisiones, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que, como estos últimos, se pretenden conseguir. El presupuesto es, además, un elemento económico imprescindible al que la legislación condiciona el desarrollo de inversiones y gastos necesarios para lograr los objetivos previstos. Da respuesta, de tal manera, a las distintas necesidades a las que se enfrenta el Ayuntamiento en el momento actual, procurando al mismo tiempo y en todo caso hacerlo desde la posición estable y realista que permita consolidar los pilares sobre los que debe descansar la propuesta de consolidación y modernidad de Villanueva de Algaira en el futuro. Así como la presentación de este presupuesto, se pretende consolidar y garantizar el mantenimiento de una gestión económica eficaz que está siendo capaz, año tras año, de construir un modelo municipal económicamente viable y socialmente avanzado en Villanueva de Algairas, en el que los ratios de endeudamiento continúan disminuyendo o los remanentes positivos se tornan de vez, una vez en habituales, lo cual supone un hito en la historia de nuestro pueblo. Creemos que este presupuesto, el primero de esta nueva legislatura, viene a reflejar el cambio que este equipo de gobierno ha realizado para poder conseguir más por menos y una mayor implicación de otras administraciones que confían en nosotros por nuestra forma de gestionar. Asimismo, permitirá mantener proyectos que considero básicos para nuestros vecinos, diversidad de ayudas sociales, carnet de contribuir para nuestros jóvenes, cesta básica, vacunas, ayuda a los discapacitados, emergencias sociales, infraestructura recogida y tratamiento de residuos, cultura, educación, juventud y el avance en la mejora de instalaciones y servicios públicos de calidad. Es decir, permite que el dinero que cada ciudadano nos entrega para gestionarnos sea correctamente utilizado y distribuido, demostrando a este equipo de gobierno que es solidario con sus vecinos más necesitados y, a la vez, ayudando a los más jóvenes para que se queden aquí y siempre con el respeto y la atención que merecen nuestros mayores. Estos presupuestos 2020 que traigo a la aprobación por el Pleno Municipal son, por lo tanto, la continuación del buen modelo de gestión que ya está en marcha en nuestro pueblo, un modelo basado en el desarrollo de políticas activas de bienestar social, en el que la inversión en los vecinos es la prioridad sobre cualquier otra consideración, lo que nos ha permitido un posicionamiento cada vez mejor, a pesar de la adversidad en el marco financiero de las Administraciones locales. La Ley Orgánica de 2 de 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera, establece en su objetivo garantizar la sustentabilidad financiera de todas las Administraciones públicas. Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y, además, actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilizaciones presupuestarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica de 2 de 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera. De igual manera, la variación del gasto computable de la Administración central, de las comunidades retornomas y de las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia y crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. La tasa de referencia y crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo por los presupuestos de 2020 es del 2,8%, según los informes emitidos por la Secretaría de Intervención que constan ni el expediente. Ambas reglas, tanto de estabilidad presupuestaria como las reglas de gasto, se cumplen con el proyecto de presupuestos municipal para 2020. Se mantiene la misma estructura presupuestaria de años anteriores, teniendo en cuenta que las previsiones de ingresos para 2020 se han realizado siguiendo un criterio prudente de estimación partiendo de la liquidación del ejercicio 2018 y estado de ejecución a fecha actual y en la recaudación efectiva de los últimos años y los gastos que con dichos ingresos pueden ser financiados, partiendo primero de los comprometidos por contratos firmados anteriormente o convenios con otras Administraciones, así como gastos constantes en el caso de suministros. Es decir, no se han partido de que queremos gastar y hemos acoplado los ingresos para que tengan cabida. Eso es hacerse trampa en el solitario. Se ha analizado cuánto se va a ingresar y con eso que podamos hacer para aprovechar lo máximo en mejorar nuestro pueblo y su gente. La propuesta para 2020 se basa en unos criterios o principios esenciales, vertebradores de todo proceso de elaboración presupuestaria, principios que han basado en nuestra gestión en estos años y que, como en años anteriores, se refleja en el equilibrio en las cuentas, en el control del gasto, en devolver a los ciudadanos su esfuerzo con una gestión de servicios públicos de calidad dirigidos a ellos, teniendo informados en todo momento dónde va cada euro con una correcta gestión de la información que las herramientas modernas nos da y puede rendir cuentas correctamente. Principales diferencias con respecto al presupuesto anterior y aspectos destacables en el presupuesto 2020. Lo que más puede llevar la atención en un primer momento del presupuesto municipal para el año 2020 en su cuantía y su considerable reducción respecto al año anterior en cuanto a previsiones iniciales se refiere. En 2019 se estimaron 3.721.101,95 euros en gastos y 3.954.427,00 euros en ingresos frente a los 3.096.600 en gastos de este año y los 3.106.991,38 en ingresos. Para 2020 la diferencia y disminución, por tanto, de la cuantía derivada fundamentalmente de que este año en las previsiones iniciales no se han incluido los recursos procedentes del Plan de Asistencia y Cooperación de Diputación Provincial porque el año pasado ascendieron a 437.349,29 euros ni los 371.000 euros, 141,20 euros y el año pasado se recibieron del Programa para el Fomento de Empleo Agrario. Sin tener en cuenta el Programa para el Empleo Estable ya que se ha estimado más conveniente por las modificaciones presupuestarias que hay que hacer a posteriori y más ajustado derecho no incluirlo en las previsiones iniciales. Por lo tanto, el nivel de gasto público no se ha reducido sino que se ha mantenido tanto en personal incluidos los créditos para el personal temporal a obras que se saque de la bolsa como en ayudas sociales en las que se ha incrementado un 31% pasando de 42.000 euros en 2019 a 55.000 en el 2020. Una forma de ayudar que la gente esté trabajando y mejorando su pueblo. Se ha fomentado el deporte que aporta a nuestra sociedad valores muy positivos y ayuda a mantenernos jóvenes y saludables incrementando los créditos para actividades deportivas en un 25% pasando de 20.000 a 25.000 euros para 2020. Igual que se verán incrementados en los de festejos y actividades culturales ya que cuando se firme el Plan de Asistencia y Cooperación de Diputación Provincial 100.000 euros irán a dicha partida la 338 top 26 10 con un cual el final del que dispondrán será de 125.000 euros. Por otro lado, también conviene aclarar los 218.000 euros consignados a partida 011-911 para la movilización de préstamos a lo largo del plazo de este sector público ya que en el Pleno Extraordinario celebrado con fecha 25 de octubre se aprobó la reunificación de los préstamos concertados dentro del Fondo para el Pago a Proveedores tras la adhesión y obligatoriedad a la medida del acuerdo Comisión Delegada del Gobierno para el Asunto Económico de 14 de marzo de 2019 que contemplaba como condición de la nueva operación dos años de carencia. No obstante, este equipo de Gobierno siempre ha actuado para poder dejar sin deuda al Ayuntamiento y por eso ha visto procedente amortizar el ejercicio 2020 la misma cantidad que hubiera habido que abonar si no se dispusieran de esos dos años de carencia. Y ello, con el objetivo de evitar que en el 2022 haya que amortizar una cantidad tan elevada como la prevista al hacer cálculo de los dos años de carencia. Las cuentas nos lo permiten y así se ahorra interés y cuesta menos al contribuyente. Solo se incluyen las inversiones financiadas con fondos propios que son las contempladas en el anexo de inversiones y que suponen un total de 204.000 euros. Dicha cantidad se verá incrementada superando los 820.000 euros una vez que recibamos los 347.000 euros aproximadamente de PFEA y los 270.000 euros de la asistencia de recuperación. Como en el ejercicio anterior se vuelve a aprobar un presupuesto con superávit fundamentalmente motivado porque no podamos ampliar gastos sin cumplir la red de gastos maldados por el Estado. Con respecto a los ingresos además de no incluir los créditos correspondientes al PFEA a los procedentes de diputación y concertación conviene resaltar que para el 2020 se estima que se va a reducir la cuantía a recibir tanto en el impuesto sobre bienes inmuebles e impuestos sobre vehículos de acción mecánica como la participación de la clubaría de los institutos del Estado. Resumiendo, con este presupuesto este equipo de gobierno vuelve a conseguir que con menos se consiga más y que podamos mirar a la cara a nuestros ciudadanos y le digamos reconozco tu esfuerzo y te lo devuelvo en un mejor pueblo. Bueno, pues ¿Alguna observación? Sí, en sentido de votos negativos vamos a dar en contra porque este presupuesto es un presupuesto del equipo de gobierno que no ha tenido en cuenta ninguna propuesta ni se le ha pedido opinión a lo menos a este grupo de la oposición. Por lo tanto, consideramos que si bien tiene algunos aspectos positivos que hay que destacarlos también consideramos dos aspectos tiene este presupuesto tiene más más sombras que luces porque sí tiene aspectos positivos como que se haya presentado en primer lugar en plazo es decir el mes de diciembre el momento adecuado para presentarse para toda la forma bien y destacaría lo de la partida que se destina a la amortización de préstamo de 218.000 euros pero en cambio veo más cosas negativas más cosas negativas puesto que si nos fijamos en los gastos de personal con el presupuesto actual supone el 48% del total del presupuesto se destina a gastos de personal un millón un millón 505.000 euros son de gastos de personal gastos de personal que ha habido un incremento con respecto a lo que se presupuestó al presupuesto del 2019 del año anterior ¿qué incremento ha tenido? pues ha tenido un incremento de que va de 68.000 euros 68.000 euros que va referido sobre todo lo que ha aumentado es si comparamos las partidas de gastos de personal lo que aumenta es los gastos de sueldo de la seguridad social de los cargos políticos del equipo de gobierno y también 34.000 euros de la policía local es decir ese aumento es debido a que los cargos políticos se han aumentado el sueldo y automáticamente la seguridad social que hay que pagar es mayor y también por el puesto de la policía local que entre el sueldo y la seguridad social ha habido un incremento es comparamos inversiones a día de hoy aunque ya se dice en la memoria que va a venir dinero de diputación y del PED pero a día de hoy hay una inversión de 204.000 euros y para gestionar 204.000 euros de inversión y para gestionar el ayuntamiento se requiere ese importante volumen en gastos de personal gastos de personal que no solo son 129.000 euros del equipo de gobierno que son 97.000 en sueldo y 32.000 en seguridad social destacaría también el gasto que tiene la policía local entre retribuciones básicas retribuciones complementarias el personal de vigilantes las gratificaciones la productividad la seguridad social y las viejas estamos hablando de gastos de la policía local de 264.000 euros es un gasto relevante en el presupuesto municipal de esta localidad también aparte aquí está metido lo de los gastos de la bolsa de trabajo y el resto de los personal laboral está aquí pero entendemos que si lo comparamos por ejemplo con otros ayuntamientos como el ejemplo de Ayuntamiento de Cuadra de San Marcos con una población similar y vecinos de aquí estamos hablando de 300.000 euros más por ejemplo que lo que tiene el Ayuntamiento de Cuadra de San Marcos en gastos de personal por otro lado hay otras partidas que nos parecen excesivas hay una partida una partida de mantenimiento de parques y jardines esa partida el equipo de gobierno destina 108.000 euros 108.000 euros que van destinados al mantenimiento de parques y jardines y tenemos ¿qué? ¿empieza a bien? sí pues tenemos la verdad sería duda de que ese importe se destine íntegramente a ese cometido porque ese importe se le da a Encerva como usted bien sabe es Encerva quien recibe ese dinero y que en teoría es el que tiene que dedicar esos 108.000 euros para parques y jardines y que se viene pero pero si ese dinero si 108.000 euros se dedicaran realmente realmente en parques y jardines veríamos a operarios diariamente en parques y jardines que no vemos veríamos a los jardines con 108.000 euros con los pocos parques y jardines que hay aquí como tenían que ser los jardines como el palacio de Versalles o el palacio de Strongroom en Viena la verdad es que deja mucho que desear como lamentablemente pensamos que este dinero lo utilizan Encerva para tapar otro agujero y para destinar a personas a laboral a otros cometidos porque se lleva algún control se lleva algún control real se pide alguna auditoría para que ese dinero anualmente se gaste lo pediremos esa memoria la pediremos y lo comprobaremos tenemos ya digo serie abrupta nos parece una cantidad importante En estos pocos días desde la convocatoria hasta ahora tampoco nos ha dado mucho tiempo para estudiarlos minuciosamente pero por lo que hemos visto y por lo que ya les resalto son motivos suficientes para votar en contra del presupuesto Yo me gustaría simplemente antes de plantear un par de cuestiones el modelo basado en desarrollo de política activa de bienestar social ¿me lo puede usted concretar más? O sea ¿qué políticas activas sociales que el que está hablando como alcalde en 12 años no ha puesto? ¿qué nuevo hay por él? Se han puesto 3 nuevas el año pasado o sea usted se puso 3 nuevas y este año se pone otra ¿y 3 nuevos cuáles? No me acuerdo usted está ya en el... La de urgencia de hacer la de... Hay otro Ayuda a personas con discapacidad y la de... Pues eso no puede el año pasado y se dice Se ha incrementado un pelín es decir no se supera la política Se ha incrementado porque se van a hacer otras nuevas Hay 15.000 euros metidos con un 31% para hacer igual Ya en esos días diremos las bases Y leitere usted un par de veces ahí es más por menos es muy simple Se reciben mucho dinero de un viejo digamos por una... por una multa digamos del IBI se gasta poco porque está culpa de otro gobierno digo la culpa entre comillas prácticamente el pueblo tiene todos los servicios no engañemos lo que pasa es que una etapa histórica que hay que hacer ahora que a su vez no todo el dinero lo dan gratis otras administraciones sino que hay que aportar algo y de ahí era quizá el endeudamiento pensando en otro reintegro o perdón en otro ingreso que el ayuntamiento tiene como por ejemplo el parque eólico que todos los años se cogen 50.000 euros se cogerán algunos más cuando este este consejero traiga aquí en este año que viene previamente de los parques eólicos o de otras industrias y digo que es continuista ¿vale? que no hay ninguna gran obra simplemente 204.000 euros inversión que además no se concreta porque tiene que ser para que después se concreta en la obra y esperemos también que que no que algunas propuestas de los grupos de oposición o menos de mi grupo pues se tengan en cuenta y me lo digo los propuestos son meramente continuistas yo lo votaría que si lo voy a votar que no salvo que dos enmiendas voy a ser solo a los presupuestos si se me vota si se me vota voy a votar los presupuestos voy a ser dos enmiendas no más una un plan de empleo que dinero hay dinero hay lo digo yo aquí lo de la moción y demás dinero va a haber de diputación va a venir seguro este año ha venido 160 y tantos mil euros de fondo condicionado vendrán otra vez vienen de de ingresos bueno de la concertación vienen y si no está en el presupuesto un plan de empleo de 40.000 euros para órganes de 18 a 35 años gestionado planificado y sacar de la máxima rentabilidad el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas y de los vecinos y vecinas y también del pueblo de la gestión diaria esa una yo creo que yo si se hace una enmienda que se cuadre bien no a martillazos como dijo la ministra en funciones mil y pico millones a martillazos sino cuadrarlo con el rigor de la profesional que tenemos eso es uno y otro y otro crear la partida o ponerle el nombre que se quiera y de la manera más correcta para más bien una partida o dos partidas una para implantar e implementar totalmente la ley la ley de transparencia aquí se va la gloria del señor alcalde de que bueno que las cuentas va a ser transparente etcétera etcétera pero tenemos que llamar es decir que se pueda poner una partida gobierno abierto o etcétera no sé nombre en lo de menos simplemente para que se cumpla lo que la obligación nuestra de cumplir es la transparencia y no es en esta expensa de nadie el decir de nadie digo de la diputación o de alguien eso por ahí y otra que creo que es muy importante porque además el propio alcalde le ha hecho a la secretaria 37 notas de reparo desde junio desde junio a octubre al 30 de octubre reparo por 98.960 euros si pero todos con consignación bueno no 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 ahora si me permite estoy yo hablando si me permite ya está bueno digo que otra partida otra partida para para que se cumpla la ley de contrato del año 17 mayores menores y todo lo que dice la ley de contrato porque se están pagando insisto como si las ferias que la misma secretaria lo ha dicho en su informe y me imagino que le advierte realmente y por escrito por ejemplo las ferias se han troceado los importes de las ferias y le dice la secretaria que eso no es conforme a ley no es conforme a derechos y puede usted incurrir en prevaricación administrativa puede eso lo dirá después de un tribunal me imagino que eso lo habrá la secretaria informada o no pero yo sí lo he visto que hay unos pagos ya históricos ¿por qué? porque yo comprendo aparte de cumplir la ley ojo cumplir la ley y además que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y no dependa de la de la buena voluntad o tres comillas la excusa de que siempre hay mucho trabajo de que ya se está haciendo de que otras administraciones están igual o no igual a mí eso realmente me da igual la cuestión es que si se saca como se saca de otras cuestiones a un abogado a una consultoría también lo comentaba yo con la secretaria algún trabajo pues los cinco o seis servicios que se están pagando el año que viene yo personalmente no me encuentre si no las cuenta porque estoy encubriendo un presunto delito yo lo digo por mí yo veo lo he visto lo he visto por supuesto el acceso me ha dado de escribir que no pasa nada pero y con datos y cuando digo los 1.28.000 euros me faltaban 780 860 euros que me lo dio la señora secretaria de una hora extra una hora extra que además nos pueden la misma secretaria en el informe dice de la policía local en este caso de una auxiliar donde nos pueden multar este ayuntamiento ¿vale? es decir todo eso lo ha firmado usted y lo ha pagado con su nota de reparo y yo me cuesta la secretaria se lo habrá dicho es decir yo no sé si la he leído el artículo 404 del código penal ¿vale? si no se la ha leído yo muy gustoso se lo leo digo esto porque el que está hablando quien lo ha visto puede encubrir por omisión un presunto delito y yo lo digo imponiblemente nunca lo he consentido como consejero ni como alcaldes digo que esas dos posturas un plan de empleo termino 40.000 euros de 18 a 35 años para los vecinos y vecinas gestionado por la Comisión de Empleo y una partida presupuestaria se ponga a 0 euro a 1 euro para que una vez que se haga el estudio se pida la oferta oportuna se ponga en marcha en el año 20 desde el 1 de enero que los contratos menores sobre todo que son los que la nota de reparo que le está haciendo la señora secretaria se hagan conforme a la ley que es la obligación que tiene el alcalde que cumplir y hacer cumplir las normas ¿Puedo comentar la horcita? comentar solamente una cuestión simplemente después el mismo turno si hablo más consejero me imagino que podremos hablar más que después no se nos diga que hablo mucho simplemente si hablo más consejero digo estamos aquí en el diálogo y en el debate político digo que si hablo más consejero que también tenga yo el derecho a después hablar más era referente a lo que usted ha manifestado sobre las pensiones benéficas asistenciales las dudas que hay voy a simplemente comentarle que en el año 2011 en su presupuesto había 5.000 euros costaba que había 5.000 euros para eso está aquí por supuesto en 2014 se aumenta la partida considerablemente a 42.000 euros en 2015 año electoral se aumenta también la partida a 46.200 y que actualmente en este año en estos presupuestos sin la variación de por medio ni nada son 55.000 euros lo que hay es decir casi 10.000 euros más de 2015 o sea que se ha aumentado estas partidas en las pensiones benéficas asistenciales quiero decir que estas cosas se han aumentado ha dicho usted que en estas partidas que no saben lo que se ha aumentado yo le digo que sí he dicho del último presupuesto se me da bastante ¿se ha terminado? sí, sí no dudo de sus números yo tengo los números también los miraré tranquilamente ¿vale? y ya veremos que políticas sociales no del 2011 de antes se han puesto y los números no mienten los presupuestos que digo que nuevos los presupuestos de estos últimos cuatro años no ha habido grandes cambios poquito pero se ha aumentado considerablemente porque eran otras políticas las de no gastar ahorrar y esto está que eran unas políticas más respetuosas como otras que digo que son nueve mil euros más que digo que ya está que simplemente estamos aquí son políticas que están ahí y estamos de una democracia opinamos eso pero vaya los números no mienten lo mismo que lo que yo estoy hablando son datos que además antes que el alcalde me lo estaba comentando antes se lo digo yo efectivamente a mí si se me han hecho notas de reparo pues no habéis consignación quizás porque corría más de la cuenta en una cosa no habéis consignación y en otra cosa hacéis en contra no, no, no no, no pero es verdad pero es una mía un momentillo perdón yo como alcalde sin estar esta ley aprobada yo he mandado por escrito en alguna obra no me acuerdo en tal son 12 años seguidos de gestión a los albaniles del pueblo a las presas un escrito para que viniesen en contratos que se podían hacer eso lo he hecho yo como alcalde simplemente pero alcalde lo dice la ley no, no, no pero no no, no eso lo dice la ley se está haciendo y cuando y termino y termino digo por el argumentario de y cuando una vez se dudó del grupo PSOE en este caso de que bueno cuando se gastó el patrimonio del suelo no sé qué ¿qué es que dije yo? denuncia y pedí yo mismo que se me denunciase al juzgado me se denuncia al juzgado y nada la señora jueza es decir que el Estado de Derecho funciona así es decir por eso lo he dicho que si no lo han dicho que se realiza el código penal porque seguramente eso es la cuestión yo le digo lo mismo mira en el tema de la licitación de contratos yo le dije si quiere por favor puede pagar en el tema de la licitación de contratos se están haciendo y lo expliqué la otra tarde que solamente los contratos chicos como son el músico o el del periodista o contratos así son los que no y se está sacando una licitación para todo yo le dije que hasta el PED este año el PED los materiales van licitados hay que licitarlos por ley pero que todo desde octubre hasta aquí no le da tiempo a los funcionarios y que todo tiene su presupuesto y que todo tiene su consignación y si tan mal vamos haciéndolo y yo pregunto aparte de que desde el 2016 a la fecha de hoy deja el ayuntamiento de ingresar en mil en los coches y en la actualidad 180 mil euros se ingresan menos de ahora al 2016 nosotros estamos rebajando la deuda cumpliendo pagando a 6,45 días y encima tenemos un superávit en el ayuntamiento o sea si eso ha sido una mala gestión pues me parece muy bien la estaremos haciendo perdón la estaremos haciendo más y los ciudadanos son los que nos van a juntar en el tema de las licitaciones les estoy diciendo que se están poniendo todos los medios para que se hagan y el señor secretario lo sabe y por supuesto no hay más remedio que hacer la reparación pero luego se levanta porque en esa reparación hay su presupuesto y no se gasta fuera del presupuesto ni un euro más yo no lo sé si contestaban ni me interesan pero yo sé que nosotros el euro que se gasta tiene su presupuesto y si no no se hace y si no no se hace o sea si no hay que comprar el banco no se compra pero si tiene presupuesto sí se compra y si hay que pagarle a los proveedores se les paga pero se les paga lo que se ha robado y se piden tres presupuestos para todo ya se lo dije se piden tres presupuestos para todo yo no tengo ninguna intención ninguna ninguna intención de que trabaje un furado trabaje un sustano trabaje un sustano no para mí el pueblo ya lo dije yo soy el mismo para todo una vez que pasa para adentro usted mueve la cabeza lo mueve yo no lo siento en el mundo yo soy eso yo soy eso yo le digo que yo cuando entro en el ayuntamiento para adentro no tengo colores y si me equivoco por supuesto que me equivocaré como persona humana que soy pero la intención no la es y segundo no metemos a nadie va todo hecho se ha hecho hasta sorteos y estamos viendo además estamos viendo no es ya por ley que hay que licitar hasta un bolígrafo que se compre si vamos así hasta un bolígrafo porque eso es lo que dice la nueva ley de contratos que se tiene que licitar todo pues claro ya estoy diciendo que para enero Paco que sabemos todos quién es el que está haciendo los contratos y lo está licitando todo el camino las obras porque todo no da tiempo todo va y luego una licitación para mil euros por decir algo para mil trescientos vamos concretamente me parece vamos no me parece me parece no habrá que hacerlo y hay que hacerlo porque si la ley lo manda así hay que respetarlo y hay que hacerlo pero que se lleva su tiempo porque eso no lo hace ni la diputación ahora mismo ni lo hace la junta a mí además no voy a entrar en los que lo hacen nosotros con un vino a la ley pues no me voy a salir de aquí no nosotros queremos licitar todo para que sea legal y al final eso va a perjudicar a las empresas de nuestro pueblo eso es lo que vamos a conseguir con eso pero no lo hacemos nosotros lo hace el gobierno que ha hecho la ley yo no lo hago pero el licitar por ejemplo los materiales de construcción eso supone de que aquí hay una almacén de materiales y posiblemente no nos pueda asumir vendrán uno de Antequera o de Archidona o de Cuevas Bajas que tenga mejor precio porque se licita todas las obras de una vez entera ¿cuántos son? 120 mil euros pues 120 ¿quién puede asumir eso? ¿lo puede asumir la empresa de aquí? no lo sé ellos sabrán pero yo lo que sé es que tengo que licitarlo y que eso por una parte es beneficioso porque ya que nosotros hacemos eso claro también los de aquí van a trabajar a otros sitios yo ahí no voy a poner pregos pero que eso va así y lo sabemos por lo tanto nosotros no tenemos nada en contra de que se licite todo solamente más bien falta el tiempo material para hacerlo pero la intención es licitarlo todo pero que creemos que son muy meticulosos el que ha hecho esa ley porque ya le digo hasta para comprar un banco habría que licitarlo y vale 125 euros o 140 y habría que hacerlo y yo creo que eso se habrá hecho aquí en Molina y en todos los pueblos no sé por qué porque porque hay que estar aquí dentro mejor que nadie conoce cómo ha ido el tema y es una barbaridad que para hacer no sé para comprar 10 papeles tengas que hacer una licitación y la tienes que hacer sí, pero la suerte que le ha tenido que dar no había que hacerla claro y eso cuando usted estaba en la vía además pero él no ha licitado a la vía nadie la hace otro y nosotros no la dejamos por lo tanto yo no le puedo y lo de poner las partidas yo no le voy a crear una partida puesto que para talleres de empleo ya se está pidiendo hoy hoy cae yo en el Parlamento de Sevilla para pedir que el puesto seco que va a comenzar se ha metido una PNL para que saque la Junta de Andalucía cursos de formación para que todos los pueblos los 21 pueblos que comparten la comarca de Antequera tengan acceso a la juventud a hacer cursos de formación para poder trabajar ahí yo creo que eso es ahora uno como ayuntamiento no lo puede hacer usted lo podía haber hecho también en su día pregúnte en su día lo podía haber hecho para hacerlo un fondo de empleo un empleo seguro usted dice seguro aquí también se ha hecho y se han seguido ahora mismo por los ayuntos eso es para qué me voy a decir otra cosa actualmente también lo estamos beneficiando según los presupuestos nosotros creemos bueno pues sí yo no le he puesto los sueldos a los municipales ni a los funcionarios ni a nadie ese que se gasta un millón quinientos cinco mil euros cierto se gasta pero ahí entra todo esto era bolsa perdería todos los gastos que nosotros somos claro somos más pero yo no sé si tirando para atrás había presupuestos anteriormente estaban ya por ese o más o más alto posiblemente estén más altos por ejemplo en 2009 o 2010 entonces quiero decir nosotros aparte de gastar ese dinero como he dicho antes aparte de cobrar de bajar los impuestos bastante y aparte tenemos dinero en el banco bastante es lo que hay un millón ochocientos había otro día y tenemos los proveedores pagados al día y tenemos los préstamos pagados al día y no se hace nada el pueblo pues si se ha terminado sus inversiones si hay una inversión por ejemplo el campo de fuego hay que modificarlo el césped eso vale ciento cincuenta mil euros la piscina vale ciento cincuenta mil euros a hacer la nueva porque los esquimes pierde agua la vamos a hacer de sales se va a llevar el agua a la atalaya una tubería nueva entera que también la vamos a hacer este año pero eso son inversiones son inversiones de reparaciones que hay que hacer porque el pueblo se está quedando obsoleto porque la entrada que tenemos en el pueblo no me digan ustedes que no está para hacer un arreglo que no está para levantar todas las roserías quitar el fibrocemento y quitar los árboles esos que ya hay que cortar que están porque se caen yo creo que sí pues en eso se van a meter doscientos setenta mil euros también claro que vienen otras partidas vamos a buscarla yo he ido a buscar lo del agua en la atalaya hoy ya me han dado noticias todavía no sé si será verdad nos van a dar ciento cincuenta y ocho mil euros son doscientos treinta pues el ayuntamiento si son doscientos treinta podrán el resto o sea que cosas sí que se están haciendo o están mal los caminos o están mal las calles o están mal las farolas o están mal las luces las luces estamos estudiándolas se lo dije la otra tarde las luces del pueblo se están estudiando porque Endesa precisamente yo escuché en la radio que Endesa vamos a cobrar un setenta por ciento más en tres años pues a todos a los usuarios ya estamos hablando de los pequeños vamos a ver nosotros de los ciudadanos entonces si nosotros estamos haciendo un estudio para que todo eso salga mejor y aparte la gestión que estamos haciendo para nosotros creo que es buena pero yo tampoco voy a decir que es la mejor no, no, no puede venir no hay mejorarla que es lo que hay que hacer y por supuesto dar los servicios que nosotros estamos dando al pueblo los mismos nosotros no hemos quitado servicios no nosotros estamos mejorando los servicios todo lo que está abierto ya porque las cosas se ponen días porque un campo de fútbol a los diez años hay que cambiarlo o doce una piscina pues en su día es buena pero hay que cambiarla eso es como la casa de uno y hay que adaptarla también y adaptarla a los mismos tiempos como los parques que exigieron a los mismos tiempos y esa piscina hay que ponerle una silla para que las personas discapacitadas puedan bajar hay que hacer una rampa pues eso se lo va a hacer o sea quiero decir sí que hacemos inversiones sí que hacemos inversiones no se hacen inversiones de hacer un edificio porque como bien ha dicho usted están hechos están hechos pero remodelar el pueblo y ir cambiando y cambiar las boleas y cambiar las luces y cambiar las loserías y cambiar la piscina y llevar el agua a la parrante nueva que se ha llevado y ahora se va a llevar a la atalaya y posiblemente la de la albaicina hay que cambiarla porque cada esporte de la avería eso hay que hacerlo y después de hacer esa gestión ya le digo tenemos el superávit pagamos como pagamos yo que sé pues será mala gestión yo no voy a decir que sea yo no lo digo por lo tanto por eso le digo que nosotros no vamos a cambiar la idea de nosotros no vamos a cambiar la idea de gestionar y otra cosa es que ahora estamos gobernando si yo le digo a usted o a alguno de ustedes cuál tiene que hacer esto pues entonces el que está haciendo las cosas son vosotros me está dando ventaja estoy haciendo lo que me está diciendo para mejorar yo estoy de acuerdo nosotros no tomamos la decisión como equipo político y como equipo político la decisión que estamos tomando creo que creo que es aceptada pero eso quien lo dice no somos nosotros ninguno que tenemos errores seguro muchísimos pero también tendremos aciertos por eso tantas obras no tienen este presupuesto creo porque si ya en el 2009 había un presupuesto que era más alto en gastos después de 10 años no lo veo pero bueno tiene una palabra si por alusiones a lo que ha comentado David del tema de de la partida de jardines como conseja de jardines comentarle que esa partida va directamente a Encervas y las personas que se contratan con esa partida son las que se encargan de limpiar y mantener los jardines todos los días vemos en la calle gente barriendo o tratada por Encervas y ese dinero es una de las cláusulas o condiciones que cuando se hizo la firma del contrato en 2009 llevaba aparejada es decir es algo que tenemos que mantener durante los 25 años el pagar un servicio de jardines a esa empresa porque se firmó así ahí nosotros no podemos llegar y decir os dejamos de pagar los jardines los sumimos nosotros porque eso no es lo que hay firmado y si si se puede con 108 mil euros mantener los jardines perfectamente pues sí pero no es lo que hay firmado entonces tenemos que hacer digamos cargar lo que viene de atrás hasta que se cumpla el contrato después con respecto a las partidas de personal y demás me parece muy bien que haga mención a esa diferencia tan avismales que comenta y sobre todo de mucha sombra yo por ejemplo no voy a entrar a valorar en si la policía loca cobra mucho o poco porque no por nada sino porque desarrolla su trabajo pues desarrolla bien y es un sueldo que estaba impuesto nosotros si hay una subida del 1,5% por cualquier cosa la tenemos que asumir por ley pero que nosotros no hemos interpuesto ese sueldo a la policía como tal y que si lo tiene por algo respecto a otros municipios pues a San Marcos dudo mucho que esos datos se hayan actualizado 2019 presupuesto de 2019 consultor por internet además lo tengo aquí si lo puedo facilitar 2019 2019 David perdón pero que son los presupuestos de 2019 no de 2020 son los pasados son los pasados claro pero es que una cosa es lo que se presupuesta y otra es pero una cosa es lo que se presupuesta y otro una referencia que hay mucha diferencia pero después el estado el estado de gasto yo lo sé desde ahí yo hablo de estado de gasto yo hablo de estado de gasto entonces sí puede ser vale vale estado de gasto 2009 y 2010 año 2009 1.677.778 euros del total dígame el total por favor sí 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 del total porque puede ser que el 2009 tenga un total más que ahora porque yo he dicho que es en porcentaje absoluto es el 55% y cuando se amplíen las partidas me van a decir bueno pues como la inversión eso lo hemos puesto los 204.000 pues ¿en qué propósito? ¿solo 244? ¿por qué sería el 44%? que sigue siendo que sigue siendo bastante alto pero son 244.000 euros más por haber hecho el trabajo que hemos hecho que no lo hemos hecho malamente porque gracias a Dios el remanente que vamos a recibir con el que vamos a la piscina y el campo de fútbol le sumamos unos 244.000 euros más ya vamos casi 500.000 euros ¿vale? con esos 500.000 euros le vamos a sumar el FEA ¿vale? y otra cosa que había por ahí que eran 800.000 euros más ¿no? ¿vale? pues lo ponemos en 1.200.000 euros de inversiones ¿vale? que no venga reflejado en el presupuesto no significa que no se va a hacer es que es muy distinto el presupuesto hay que hacerlo lo más real posible y adultarlo lo menos posible ¿por qué? porque así es cuando no hay sombras de verdad ahora si aquí empezamos a adultar y a poner cosas que todavía no se han recibido es cuando se ven muchas sombras porque no se han recibido y nosotros estamos haciendo lo que tenemos la mano ¿vale? entonces bueno pues como réplica a lo que me han trasladado en cuanto a le voy a dar otro dato ¿no? he sumado las partidas de gastos en energía eléctrica ¿no? de al mercado público energía en todos los centros 140.000 euros anual 176.000 con la mano de obra que hay que tener 140 166 con la mano de obra es un dinero es un dinero muy posible se acuerda se acuerda si lo de estudio se acuerda que este grupo le propuso que se invirtieran en placas solares de hecho traemos alguna propuesta para que se haga un taller de empleo para instaladores de placas solares que se escabe lo difícil porque es un gasto importante en energía eléctrica muy importante entonces habrá que tomar medidas para que esto eso está haciendo el estudio ¿no? efectivamente estamos haciendo un estudio de todo lo que hace falta el gobierno mexicano hay que resaltarlo que es un gasto y además lo vamos a tener en breve lo vamos a tener estudios a mediados de enero por ahí después el gasto porque claro se dice en la memoria que de lo que venga de disfrutación de concertación que se va a ampliar porque ahora lo que está claro y lo que se va a votar ahora es que para cultura para festejo solo hay 25 lo otro es un brindial lo otro es no, cuando venga lo vamos a destinar esto y si después llega otra cosa y se destina a otra cosa que venga urgente a día de hoy lo que se está votando ya pero lo que se está votando a día de hoy es que en gasto en festejo y en cultura van a destinar 25.000 euros lo que viene en la memoria es de que cuando venga un dinero de diputación se va a destinar aquí eso es de palabras porque eso no es nada firme y no se puede votar a favor de que o pensando de que el presupuesto en Honduras va a ser de 125 cuando a día de hoy lo que vamos a votar es 25.000 euros lo demás está por eso eso en cuanto después hay instalaciones que están muy deficientes es decir por ejemplo el gimnasio el gimnasio el suelo de gimnasio está fatal los servicios no tienen luz según me trasladan no tienen luz la gente tiene que ir con la luz del móvil para entrar a los servicios del gimnasio ¿verdad? falsa material le he dicho estamos mejorando todos los servicios precisamente se ha pedido el gimnasio por lo que me trasladan un presupuesto del gimnasio es decir que hay instalaciones que nos merecemos en la calle tener instalaciones adecuadas también para eso entonces hay una desproporción que se ha pedido no digo que la policía local sea mucho pero que son 264.000 euros en policía local después a día de hoy escultura solo 25.000 euros y lo que le he comentado lo que le he comentado de los 108.000 es que pienso que debería llevar un control y además el presidente del consejo de Ensema es usted es decir usted es a la vez alcalde y presidente que lleve un control porque pienso que no se ve los 108.000 en los parques y jardines el que nos esté escuchando por la televisión y los que estén aquí pienso que dirán oye ¿de dónde están estos 108.000? ¿en qué? ¿en qué? en la firma que se hizo en el control de dos mil euros no, pero aparte no la firmaste bueno, ya me está justificando por qué no se está invirtiendo está diciendo que es por la firma ¿usted cree que esos 108.000 se están invirtiendo en personal en personal se está invirtiendo en personal en la vería y en todo y en todo y todos los años se hace una auditoría y lo hacemos listado hombre no sé qué se debería llevar levantamos cosas que no más control más control no, pues se lleva no, pues yo no lo voy a usar no, pues yo no lo voy a usar no lo voy a usar porque tenemos que estar aquí y como ¿por qué? hablo de morar que después si hablo no me parece que os canséis no tengo conveniente además lo he dicho me lo digo pues estoy encantado aquí de hecho tuvimos tres horas el otro día y no pasa nada pero bueno vamos, volviéndolo algún día un día con la cuestión presupuesto digo voy a contestar por algún por algún por alguna lucha los presupuestos y mi propuesta es yo voto el presupuesto sí esas dos enmiendas que he hecho ¿de dónde sale el dinero? de los 36.000 euros por ejemplo que va a tener de beneficio o presupuestado de la empresa municipal que ante otras cuestiones se hizo pensando en eso y en otras cosas que ahora dentro de un minuto lo comentaré que puedan hacer obras 36.000 euros de beneficio que recibirá el ayuntamiento del 51% según documentos que están aquí en este presupuesto ya hay 36 de los 40.000 euros que estoy hablando para un plan de empleo de jóvenes de 18 a 35 años ahí está el dinero no decir no carta a los reyes de ahí ¿de dónde sale el dinero? ¿36.000 euros que rompa eso? no, no digo que la propuesta que hay es por dentro de ahí porque si no tienen día a día sé por dónde pueden venir o de los cerca de 500.000 euros de los solares que se metió el peradín muchas veces y se puede vender lo he dicho aquí de una vez y para eso se hizo ciertas cuestiones para que a su vez hubiese otro servicio en obra que como bien ha dicho usted y yo lo ratifico porque por lo menos de los 500 habitantes no vamos a ser como en el País Vasco que ya que no nos pagan impuestos al resto de los españoles pues no se van a meter dinero ya en sus tonos digo así o no es así más dinero que no de esto yo estoy de acuerdo porque por la ley de crecimiento normal a alguien le toca si tiene esa voluntad política este aparte hablando de consignaciones y del presupuesto y la parte segunda le voy a poner un ejemplo no quiero que usted se refleje en mí Dios me libre yo no soy nadie año 2003 teniendo la experiencia ya como funcionaba la diputación en aquellos tiempos no sé ahora no la conozco lo suficiente pues el tan urbanístico sí yo espero que lo haga diputación y los técnicos no hay plan urbanístico al día de hoy seguro como le ha pasado a otros pueblos pues que se hizo sin consignación no me arrepiento porque no era nada que influiera el código penal ¿vale? ¿hubo plan urbanístico rápido? sí porque fui a Callilera que es la primera consultoría que más o menos está y mire usted esto es lo que pasa y tuvimos plan urbanístico es decir esa es la cuestión no gastar por gastar porque eso daba los añadió después en todo el beneficio cuando yo estoy hablando de esto aparte que usted y se lo digo de buen tono se puede encontrar con una denuncia en el juzgado no la verás que lo digo que aquí usted puede encubrir que se han troceado los contratos de la feria que lo dice la señora secretaria no lo digo yo ¿vale? digo y se consigna desde aquí al día 1 de enero desde el día que llega al 1 de enero da tiempo para tomar el presupuesto y mire usted vamos a echarle una mano a los servicios técnicos municipales para que se hagan los pliegos de 6 o 7 servicios que tenemos ahora mismo que sí que no se hace todas las veces pero lo estoy diciendo para que se sepa para que no se demore y para que se priorice porque entre otras cuestiones no solo porque a usted le pueda pasar porque eso es un problema yo no verdad que no le de eso nada malo pero yo no yo no quiero ser corresponsable de una actuación política de la cual eso es por ahí pero además además esas normas no las en el Estado son leyes de la comunidad europea que además está aquí depende del Estado español porque otras cosas en los contratos menores pues sale el amiguismo los de mi cuerda los de no mi cuerda y para mí como va ¿eh? ¿tenido este amigo? ninguno tengo ni hermano que yo sepa que no sé si usted por aludio he dicho que esa ley vendría de una carrera de historia porque modestia aparte lo he visto le quiero decir que esa es mi propuesta ya está no me quiero extender mucho más simplemente las cuentas que usted hace la verdad yo le voy a pedir que no entrarme en cuenta yo me quedo de verdad asombrado de verdad se lo digo que no le sonan más se tenía que ir prefiere usted mira usted lo que le digo prefiere usted de ministro de Hacienda de España que la ministra que hay se lo digo de corazón porque seguramente con el plan que hay y con más funcionales y demás no 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 hombre sí claro pero si aquí se está viendo que con más se hace menos etcétera etcétera que esos números que esos números de verdad no lo digo lo digo en serio porque el nivel que se está tomando en este tema para que lo digo con todo el respeto y no pasa nada lo digo de verdad porque yo se lo voy a entretener con los números y que se vea es simple es una que estudiar que me parece muy bien que una actitud de política no pasa nada no gastar gastar lo mínimo mantenimiento lo que hay y no proyectos de futuro por ejemplo proyectos que el otro día yo hablé la región que tuvimos informar los portavoces pues no sé como se está haciendo un pueblo de esta comarca o de la comarca de la de de las otras comarcas de Marga no solo talleres de empleo sino inmuebles que hay aquí vacíos que hay un dinero que está enterrado que se puede poner ahí viveros de empresa es decir crear riqueza para el pueblo o impulsar riqueza para el pueblo que es la función del ayuntamiento ahora si la función y yo lo respeto yo esa me la llevo también en negativo o en positivo de que yo no vine y esto va a durcar de unos años para poner bombillas y que tal que hay que ponerla y de hecho el plan que previamente se metió en bombillas que no había luz vale ojo pero hay que hacer otras cosas porque si no usted sabrá que lo habrá visto por la tele de los 8.000 y pico ayuntamientos de Andalucía de los 700 y pico se están despoblando etcétera etcétera vamos a crear o a echar una mano a los empresarios y como se echa donde vea en riesgo que no lo haya que no digo ojo que esta mañana lo comentaba yo con la señora secretaria y como lo sé yo sé yo sé las personas que están en la parte técnica pues por eso habilítese habilítese una partida que se buscan los 10 los 12.000 euros que eso está en internet eso se hacen 5 pliegos para lo que no se está cumpliendo no solo la ley sino de que cualquier persona pueda optar perfectamente y usted lo sabe y no solo eso también para la ley de transparencia lo estamos haciendo bueno pero esa no lo está haciendo pues se puede usted encontrar de verdad lo estamos haciendo lo estamos haciendo pero la propuesta es que en enero se empiece ya pero bueno no sé las cosas van por unos plazos sí a los tiempos pero si yo lo digo aquí para eso soy consejera no si fuera que sí no pues la calle mira yo considero esto y no pasa nada pero si el consejero y no pasa nada vosotros tomaréis la decisión de que quieras y termina usted personalmente sabe que nos hemos reunido con personas para intentar subsanar esto bueno usted lo sabe bueno sí sí pero no 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 ni quiero ni quiero eh por eso entonces ni quiero por eso mismo lo digo también por eso mismo para que lo diga en el momento histórico que lo diga que hay voluntad política que hay voluntad política pero de que no que haga algo o algo bueno 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 por eso lo digo por eso entre otras cuestiones de una forma no 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 estoy de esa palabra estoy no me corte usted es que estamos entre uno y otro aquí dueño que les podría que hablan mucho tenemos que hablar estamos hablando hombre que me ha interrumpido usted por favor no no pero si no hablando no lo que pasa es que si se dice que tú tienes mis planteamientos desde ya venga si no hay voluntad política no a ver si manifiesta y yo estoy advirtiendo si no lo han advirtido que aparte lo han advirtido al alcalde que se puede encontrar y que yo yo porque lo he visto por lo más el consejero si el consejero particular ha llegado a ver esos contratos yo lo he visto si lo ve por deformación entre comillas profesional pues al placer viene un planteamiento que yo diría bueno y esto como yo voy a ver esto ya está que eso no eso es lo que yo planteo y la ley de transparencia es lo que falta es decir para qué porque son servicios y además pero que eso es lo que yo quería comentar además dos cosillas muy rápidas por las elecciones y termino una en eso de las cuentas lo he reiterado muchas veces en este pleno y de hecho no he no ha tenido bien de tener un debate ninguna vez el alcalde ni el consejero de economía he preguntado etcétera con números pues se ve dónde viene dónde no viene etcétera etcétera parece que se engloba una cosa y no yo no soy deludor de englobar si es y yo lo aplaudo si es y chapó si lo bueno está bien hecho yo estoy aquí para esto y llevo 28 años de consejero y he estado sentado ahí también ojo no no pero es lo que les quiero decir que algo me suena lo que he gestionado y termino la empresa más o menos se dice no es que el contrato entonces cambia todo aquí lo habéis dicho vosotros todo hasta lo que estaba comenteando el portal del partido popular la empresa puede romper el contrato la empresa ya lo comenté la empresa tuvo otro motivo de hacerlo no solo el generar este dinero que revirtiera obras que podrá ser el ayuntamiento que informe que ya en este caso tampoco se pondría porque habría que licitar y tendría que presentar a la mejora o no o no yo trae informes aquí del propio ministerio de hacienda o no pero como esto no es un órgano jurídico ya le he dicho que no me gusta entrar en decisiones jurídicas ni técnicas yo traigo aquí informes que usted lo sabe porque hemos estado aquí para que esa empresa generara recursos para el propio ayuntamiento si continúe por cierto ¿vale? y también tengo como lo vimos el otro día se lo comentaba el consejo particular que no estaba en esta legislatura y le voy a facilitar los datos estudios de la comarca y de toda Málaga ¿vale? mira, 36.000 euros estamos no ganando dinero la gestión seguro que ha mejorado que no se rompe por ejemplo para no subir cuatro años ¿sabes lo que sale de su miedo? por ejemplo por ejemplo pero yo he dicho un ejemplo es que hay más por ejemplo para eso se hizo claro y bajar incluso otros controles pues claro pero si entonces está dando resultados al modelo yo no le estoy diciendo nada ¿eh? ah, vale, vale claro ¿le he dicho yo algo? no, porque después de cuatro años cuando ya se entra a la trinchera digamos se ve se ve la gestión y ya varía nos pasará todo en todo lo ordenen en la vida digo que muchas veces como todo lo ordenen en la vida hay que hablar con ciertas experiencias y si ese dinero nos repercute nos repercute en todos nosotros porque si no se sube en cuatro años el agua el agua hay que subir cada año el 3% o no lo paga el fondo o no eso es lo que hacemos o no y no lo asumimos y ya somos y de esas ganancias si no se sube y de esas ganancias se paga y no lo paga el proceso y no lo paga el plan de empleo por ejemplo bueno, pero yo no quiero esto vale bueno, pues fuera bueno, pero cuando respecto a la comisión o no, pues fuera hombre, es que le van a hablar somos ¿dónde? si queremos hablar todo un poquito no, pero bueno no, me echáis mucha falta ahí sí, poquito, poquito pero vamos todos pero, pues pues me aquí algunos me quieren reprimir bueno bueno tú la debatamos a la mano hombre, y irme no me voy a ir con respecto a la policía loca no, yo no tengo nada que hacer yo estoy ya huilado con respecto a la policía loca con respecto a la policía loca comentando a David yo sé que han hablado en muchos videos pero aquí tened en cuenta que en 2004 siendo alcalde José Cabrera se inicia digamos una pequeña revolución dentro de lo que era la policía yo era uno de ellos de un vigilante se invierte dinero en ellos luego llega el oficial jefe se hace otra nueva revolución se invierte mucho en él en material en ropa en mucha formación eso se lo tengo que yo he deseado ser públicamente mucha formación para dar un mejor servicio al ciudadano al final ahora como yo fui parte de esa plantilla se lo comento al alcalde y vemos que hace falta dotar nuevamente de medios y de personal a la plantilla al fin y al cabo para que sea mejor para los ciudadanos decidimos sacar dos plazas de policía una de vigilante y dotar de medios a ese personal que eso cuesta dinero al fin y al cabo en seguridad por lo que está cayendo no podemos recortar es más se tiene que dotar de medios y personal lo que se pueda y parte de ese dinero también va en formación no solo en medios sino en formación coste que son unos grandes profesionales pongo la mano en el fuego por todo y cada uno de ellos pero aparte hay que ir formándose y entonces decidimos dotar con medios y cursos y etcétera etcétera a la policía y por eso aumenta además de aumentar la plantilla porque a lo mejor no podemos cubrir las 24 horas pero bueno quien sabe si a lo más de 7 días de la semana el año que viene pues se puede cubrir 5 días 24 horas que al final hay dotar de seguridad al municipio y ya digo reiniciando la idea de José Cabrera cuando era alcalde ¿entiendes? y por eso hay que poner el manito para que la gente no sepa pero que eso va a repercutir en su beneficio la gente lo tiene que saber estamos hablando del presupuesto y hay que hacernos la voz didáctica y explicarle a la gente eso va a repercutir 264.000 euros va a repercutir en la seguridad no, 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 no si, si pero va a repercutir en la seguridad del ciudadano y esa elección seguid seguid avanzando en ese aspecto no, 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 no tranquila pero es que no me ha abierto la voz y la boca creo que está en la derecha ¿qué? pero el que ha hablado más de acá aquí va a haber aquí va a haber aquí o sea y va a haber bueno con respecto a lo que ha comentado David y antes que desde el suelo del gimnasio y demás que solo hay que darse una vuelta por toda la instalación deportiva por ejemplo en este caso hablo yo y contento porque soy el encargado de verdad por esa instalación entre comillas ¿vale? somos todos pero yo soy el que más enfocado está en ese ámbito le quiero comentar que estamos hemos pedido presupuesto ya para arreglar el suelo del gimnasio por ejemplo un presupuesto que vale tres mil y pico euros que o sea que poco a poco se van haciendo cosillas que se ha pedido se gastaron mil y un euros o sea que van los presupuestos ¿no? la reforma si eso vale vale si se gastaron no hace poco claro y hasta lo reconocéis porque si habéis allí el presupuesto para ver es porque 4.300 euros vale el presupuesto o sea vale cambiar el suelo del gimnasio es porque yo soy ese usuario en 10 o 12 años del gimnasio y en 10 o 12 años se han hecho muy pocas cosas pues como ahora lo notamos que hay esa carencia pues se intenta mejorar es lo que yo le digo a la gente cuando vamos allí no se puede mejorar de 0 a 100 en dos días pero sí que hoy esto mañana los otros por ejemplo un aire acondicionado hay tres de los cuales uno va bien otro regular y otro no va pues se va a arreglar un aire acondicionado que vale 3.000 euros ese tipo de suelo se ha puesto en otras instalaciones como la caralla la parrilla se ha mejorado en la biblioteca se ha mejorado en la biblioteca o sea estamos haciendo cosas que a lo mejor no se ven en el presupuesto así vistos los números pero que la gente que frecuenta esos sitios si está viendo un pequeño cambio y el objetivo es mejorar poco a poco gradualmente en la medida de lo posible y el mantenimiento de los edificios es mucho no olvidemos cuesta mucho mantener los edificios municipales yo quería hacer hincapié mucho en eso porque a veces nada más que miramos que se va a hacer nuevo que se va a hacer nuevo y a veces cuesta mucho lo nuevo es muy fácil hacerlo tú le hiciste una obra la haces nueva te gastas el dinero te lo instalan todo nuevo eso es muy fácil pero arreglar diariamente todo lo que se avería cuesta mucho el mantenimiento cuesta mucho y luego que cualquier cosa que parece que no cuesta nada cuesta un dinero es que un aire del gimnasio cuesta 3.000 euros que se dice muy pronto el año pasado pintamos todo el edificio del gimnasio o sea toda la sala que nos costó cerca de 2.000 euros este año hemos pintado la casa de la cultura hemos pintado el colegio por de fuera hemos pintado la tenencia de la alcaldía hemos pintado el ayuntamiento que creo que llevaría 15 años o 16 invitantes desde que se hicieron las obras nuevas o sea había edificios muy dejados que solamente estoy hablando de pintura edificios que no se han pintado en la vida que no se ha cambiado un aire o que no se ha cambiado una bombilla que todo eso cuesta y que hay que estar pendiente y pedir presupuesto o sea que es una labor diaria trabajosa y costosa o sea trabajosa en el sentido de que tienes que estar mirando que ahí está si lo puedes poner si no lo puedes poner y todo no se puede cambiar y cuesta mucho el mantenimiento más que lo nuevo sí por alusiones igual que han las alusiones de modelos que se implantaron con toda buena fe como el alcalde de su gobierno y efectivamente lo que pasa que después que seguirle la pista o sea los controles a posteriori de esos servicios llamas policía local servicios administrativos etcétera ahí están todavía no sé si le ha servido de algo o no si lo ha servido o no pero usted sabrá que había que hacer a final de mes un área administrativa un informe y no sé la historia de todas las áreas bueno yo sé que eso es lo más molesta pero no se da igual yo hasta hace dos días estaba trabajando en una empresa privada y me guste o no si hay que comer se hace en los horarios y que lo ponen en los derechos lo que esa es la historia otra cosa es tensionar formar realmente porque yo me lo quería además me acuerdo que usted exactamente pero es que va a formar en eso y en toda la área la señora secretaria y lo sabe que le decía te he dicho más de una vez que le diga de buena fe si no obligaba que los funcionarios que hicieran hicieran cursos sí o no es decir que que sería un proceso de mejora continua en cualquier empresa en cualquier ministerio esa la ha hecho otra cosa es que lo que no esté bien es pues las medidas correctoras que para eso guste o no guste las tiene que tomar el consejero de seguridad o el encargue o quien corresponda ese es el peso de la púrpura de gobernar y si no no nos apuntamos esa es la película eso está más claro que he intentado pero muchas veces hay que explicar pasa que aquí se puede alargar más los plenos porque no nos da tiempo a seguramente todavía tuvimos dos o tres horas ¿no? ¿y aquí en adelante no reunimos cada vez que año que no... es conveniente aquí no estamos como los voces no hay noche ni eso pero solo menos ¿no? vaya digo yo es por mi parte no ahora ni nunca salvo que nada referente a las dos en mi área yo las voy a estudiar pero en este momento no las voy a meter por lo tanto estudiarla así porque eso del empleo yo sé que es difícil porque estamos hablando diariamente del tema para la despoblación que se puede crear cuánto cuesta cómo todo eso sí se está estudiando yo le digo yo no tengo ningún inconveniente las voy a estudiar y por supuesto si son unas cosas viables porque como haces si es puro para puro pues la haré pero en este momento no las voy a... pero no marcamos una fecha que si no paga la ley no yo le he dicho cuando le digo que la voy a estudiar que la voy a estudiar pero la voy a estudiar a partir de miel como usted dice ya tenemos pleno no puedo preguntar pero lo propongo yo y se hace se convocó a uno para adelante ya está bueno vamos a votar que hay más... ¿por qué no? bueno voto a favor de los... en contra abstenciones yo voy a abstener por lo último que he dicho a usted para darle esa mía de cuartelito diga a ver si... y vamos a ir en contra que lo sepa pero... pero dándole un club dándole un club pero además le voy a decir que ahora tengo todo el tiempo que se gane el sueldo en el buen sentido de la palabra yo creo que me lo gano pero bueno yo creo que me lo gano no, no no digo eso un poco más voy a intentar que se estrenen pero bueno que es una falta de respeto eso decir que le va a hacer que se gane el sueldo o si no hiciera me estoy mirando oye no lo he dicho en ese tono pero no pero es que siempre más o menos lo dejan pero que estoy mirando ahora tenemos sonrido que no hay nada que no falta al respecto no, no, no por mí no me has aparat ni un gramo por la cabeza pero tú sabes perfectamente que he estado aquí y se tardaba 24 horas yo no sé nada porque no estoy aquí me supongo que sí pero si ha estado antes pues sí pero no, pero sí por eso digo pero es que digo yo ahora no tengo no tengo los gastos científicos porque no estoy yo supongo que sí pero eso es que lo estaba diciendo que se quede claro si yo lo he pensado de otra manera lo diría igual no digo que lo hubiera dicho una vez pero que si no, no, no es más asustarme igual le voy a decir le iba a poner las comillas para decirle intentarle de meter algún estrés y ya prosigo que me ha cortado usted con las comillas hombre pues en el buen sentido igual que otra cosa igual que otros temas igual que he quedado aquí lo di una vez más aparte fiesta y demás que lo di el otro día al terminar el pleno que hablaré si quieren hablar con el resto lo concejable que seguramente os podemos echar al final ha votado si lo has tenido lo has tenido lo has tenido bueno pues vamos a pasar el 8 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 podría rondar los 30.000 euros pero bien esos 30.000 euros lo asume la diputación con lo cual cuando lo lea voy a decir que el ayuntamiento no tiene ningún coste porque lo paga la diputación de Málaga para municipios menores de 30.000 euros ¿de acuerdo? paso a la lectura el grupo municipal popular en el ayuntamiento de Villanova de Algaidas conforme a lo previsto en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales desea elevar al pleno municipal la siguiente moción exposición de motivos en el consorcio provincial de Bombelo están integrados casi la totalidad de los municipios de la provincia estando fuera del mismo nuestras localidades de hace más de 5 años ello implica que si hay un incendio una vivienda sería el damnificado el que tendría que abonar el gasto por el traslado del equipo contra incendios en cambio si ayuntamientos se integran en el consorcio dicho gasto no se repercutiría al vecino afectado por el incendio la seguridad de nuestros vecinos debe estar por encima de cuestiones políticas y no se debe cuestionar por razones económicas la seguridad es un derecho y por lo tal hay que garantizarlo para el ayuntamiento la adhesión a este consorcio no tiene ningún gasto puesto que lo asume la diputación de Málaga por todo ello el grupo municipal popular el ayuntamiento de Villanueva Algaida presenta la siguiente moción aprobar la adhesión del ayuntamiento de Villanueva Algaida al consorcio provincial bueno David referente al consorcio le voy a bueno le voy a decir a usted y a los ciudadanos que ya lo hablamos una otra tarde efectivamente el ayuntamiento no estaba dentro y no estaba dentro porque costaba 27 alrededor de 27.000 euros cuando yo entré pero aparte los bomberos si tienen que venir aunque se llame el gasto si lo asumirá el ayuntamiento depende lo asumirá si por ejemplo es un terreno el dueño del terreno es el que corre un eso si es una casa y no puede ir de la casa en qué seguro lo asumirá el ayuntamiento pero aún así aún así en estos cuatro años que no hemos estado dentro ha habido tres incendios tres o cuatro cuatro el último con la casa se avisaron y vinieron antes que los eléctricos o sea y de esos cuatro incendios a nosotros nos ha costado cuatro mil cinco mil euros los cuatro usted se imagina cuatro años a 25.000 euros vamos a poner 27.000 euros salían 100.000 euros 100.000 euros que se han ido pues para otras para otras inversiones ¿por qué le estoy diciendo esto? porque yo he estado hablando y usted lo sabe con Manolo Marmolejo que es el jefe de bomberos y el año pasado cuando todos los años nos citamos fue precisamente el lunes o el martes ya no me acuerdo el día que fue el lunes martes el martes todos los años nos citan a los ayuntamientos y ya me dijo el año pasado Juan antes era hasta 3.000 habitantes esto de 3.000 a 5.000 lo va a asumir la diputación por lo tanto espérate y estoy a la espera ya me va a dar algún correo por ahí diciéndome el informe que tenemos que hacer a la secretaria es pasarlo por pleno pleno extraordinario y ya estamos a la de hoy y no nos cuesta nada ahora siempre de que no nos cuesta nada ahora siempre por lo tanto es una propuesta que la venimos estudiando desde hace un año y pico pensando en que no iba a asumir y si efectivamente la está asumiendo diputación por tanto es una cosa que vamos a votar que sí si la aseñan al paraísmo o sea pero que era era más costoso era más costoso el estar en el parque de bomberos que no estarlo también dando la holografía que tenemos porque tampoco tenemos tantas sierras aquí hay mucho olivo mucho más pero el problema grande es que se le pegue fuego a un edificio si le pegue fuego a un edificio tenemos un seguro responsabilidad civil para eso o sea que lo cubriría pero bueno no obstante no me voy a lo de manera que estamos de acuerdo que lo hemos hablado con ellos y que no en mandar el informe para que lo firmáramos lo pasáramos por pleno seguramente y ya estaremos a periodo no, no es un preceptivo pasable por pleno por eso si este acuerdo de pleno ya significaría lo que estamos esperando que a lo mejor me dijo lo que le iba a mandar al otro día pero que no he dicho que aprobándolo en pleno ya es un requisito preceptivo para el pleno exactamente para para el entonces la decisión política que yo tomé como alcaldes no estábamos mal esa estaba bien yo lo he dicho te amo no hombre no no es que si no es que si no hombre ya hombre no ves ves que no que no me lo tomo si hombre no que no no muchas veces sobre la marcha igual que otra otra es normal aquí en todo el mundo todo lo que se innova no se ve lo de la empresa mixta por ejemplo ya los 10 de paso el otro día en el año 73 ya lo inventaron en Italia pero bueno vamos a ver eso la cuestión esto efectivamente en la otra tarde los ayuntamientos pequeños de la arquitectura y demás de 200 militantes no podían pagar esto y que pasa tienen que venir y además otra cosa se tomó la decisión porque yo personalmente no quiero la diputación ¿por qué? porque esto es pagarle es un bueno esos dineros estirados también porque si hace un seguro o casi es más barato hacer un seguro negociar un seguro para todas las viviendas del pueblo posiblemente que vaya incendio que esto porque las diputaciones la misma ley de base dicen que son para poblaciones menores de 5 mil habitantes la mayoría y después todas las diputaciones de todos los signos políticos pues es un nido entre comillas vayamos a ser utilidades de lo que ha sido también en toda España ojo y parece que está uno allí después mejoró pero yo me encontré la diputación en el año 95 que yo flipaba era un pseudo caciquismo político pareja que estrellas están bendigando y dos caciques ahora me imagino ¿eso qué? ¿por qué? porque el sistema es cohea y punto y como lo he dicho me quedo más tranquilo así porque nosotros no estamos allí es decir que esa es la cuestión y me quedo muchas veces y aprovecho esta mañana lo he comentado gracias a Guitare porque claro estamos en una empresa que se habla de eso salió la conversación yo me gustaría que el alcalde de mi pueblo traiera más yo intentaré traerla cuestiones en este caso de la diputación o de la junta yo no estoy aquí de la junta quien esté vamos a ir por parte yo estoy aquí pienso y no yo he tenido trabajo hasta hace poco y he vuelto de vez a mi trabajo no he vivido de la política he vivido tan coyunturalmente ¿vale? ¿qué es lo que pasa con eso? que efectivamente ese dinero hay que pasarlo por pleno por eso en las reuniones pues se pare y ya está es positivo pero que habrá que estudiar como estaba comentando llevar propuestas para que se agilicen ciertas cosas que pueden ir requeando porque yo he visto en la prensa que si se tarda en ingresar dinero del P o no que si está pero siempre con papeles sin historia también igual que lo que hablamos el otro día que le llegaremos a reunir preguntas y en este caso es la junta además mi programa electoral no me daba igual el que esté llevaba yo y ahora algún día lo traeré para no estresar a nadie ni yo mismo los 600 y 500 milleros que no debe la Junta de Andalucía a este pueblo por ley habrá que reclamarlo y eso dicho no te paso bueno el artículo 47 de la ley de base de régimen local uno de los asuntos de los que establece que requiere una mayoría absoluta para su aprobación es precisamente la adhesión a malcomunidad y consorcio dice el artículo 47 G creación modificación o disolución de malcomunidad de otras organizaciones asociativas así como la adhesión a las mismas y aprobación y modificación de su estatuto entonces requerir de mayoría absoluta requiere un informe previo de secretaría como dada la prémula la adopción para que haya un informe si a ustedes les parece bien me informo los tres aspectos fundamentales aquí sobre la marcha pues si ponen su peso es suficiente si van a aprobar la adhesión al consorcio para que después no nos digan que el acuerdo de pleno no ha sido válido porque no había un informe previo de secretaría entonces lo que yo pondría en mi informe el aspecto más fundamental sería precisamente esto mismo que requiere de una mayoría absoluta que es necesario un informe preceptivo y el único inconveniente vendría de la mano de si hubiese que supusiese un gasto para el ayuntamiento que no es el caso entonces yo creo que diciendo esos aspectos fundamentales se entiende informado previamente y así no nos pondrá cuando mandemos el acuerdo la de costar expresamente en el acta que la de costar informado verbalmente en la misma sesión y si a ustedes les parece bien pues se da por informado y si ese va a ser el sentido de voto pues se entiende que el ayuntamiento está a favor de su adhesión ¿ok? Vale, gracias Vale, nosotros luego damos un voto a favor un contrato Gracias Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular relativa a la reducción del tipo de gravamen en el puesto sobre bienes inmuebles de naturaleza turística El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villanueva de Algaida conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y deje en régimen jurídico de las entidades locales desea elevar al Plenio Municipal la siguiente opción Exposición de motivo Los guedeños que sean propietarios de una finca rústica en Villanueva de Algaida son los que más pagan en concepto el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica de toda la provincia de Málaga El tipo que se aplica en nuestra localidad es el máximo permitido por ley el 1,05% cuando el íbide urbana está mucho más bajo en el 0,45% Los pueblos de nuestro alrededor pagan menos como por ejemplo Cuevas de San Marcos el 0,55% Villanueva del Trabuco 0,55% Cuevas Bajas 0,8% Villanueva de Tapia 0,75% Alameda 0,8% Y Mollina 0,8% Por todo ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento Villanueva de Algaida propone la siguiente opción Aprobar la reducción del tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica para que quede equiparado al íbide urbana esto es al 0,45% Crear una partida presupuestaria para asumir dicha rebaja del impuesto Bueno crear una partida para eso como usted verá los presupuestos no lo vamos a poder crear ya Yo no estoy de acuerdo en bajar el íbide rústico porque bueno el pueblo de Villanueva es a 38.000 euros pero si estudiar si estudiar si me comprometo a estudiar la propuesta lo mismo que le he hecho antes estudiar la propuesta del íbide de las casas en el campo que es a lo que se refiere no al íbide rústico es el íbide de las casas en el campo por lo tanto en este momento no le voy a votar se va a votarle en contra pero si me comprometo a estudiar la posibilidad de ver el tema de las viviendas en el campo porque sería ahí cuando lo estudiemos y veamos lo que hay pues entonces se aprobará o si me permite una aclaración ha comentado efectivamente que que 38.000 euros es lo que se recauda es lo que ha dicho ¿no? más o menos aproximadamente pero quiero aclararle una cosa que se lo sabe sí bueno sí sí no sé si la ha comentado la secretaria porque lo ha hablado con la secretaria además tuvimos la conversación el otro día y la secretaria pues no ha sacado de duda y no son 38.000 euros el IBI de rústica es menos y la escasa el mismo claro 135.000 euros es donde está el problema porque está contabilizado como IBI de urbana de diseminados cuando en realidad pertenece al impuesto de naturaleza rústica ahí donde está el problema entonces no se recauda por IBI de rústica solo 38 38 se refiere al problema y con las casas y con las casas son 135.000 euros entonces como bien dice y le agradezco que voten contra ahora porque los presupuestos se han aprobado ya pues no hay ninguna partida pero que le agradezco que los estudios que lo tengan en cuenta para que las casas que hay en el campo tengan esa posible reducción al 0,45 porque ya le o al tipo que se considere pero ya por lo menos la propuesta nuestra si la va a estudiar por lo menos ahí está pero que no se queje de que después la gente no se queje de que la propuesta del Partido Popular el que lleva en su ADN la rebaja de impuestos y de otros grupos pues lleva en su ADN mantener los impuestos a día de hoy bueno pues a ver si de aquí a próximamente nos da una alegría y rebaja el tipo que es el máximo de toda la provincia es decir estamos pagando más que los pueblos de alrededor es una comparativa quien pague aquí mil euros también pagamos menos en los coches que los pueblos de alrededor vale bueno pues pero quien pague pero los coches pero no compare no compare un recibo de mil euros el ibe de rústica que el otro pueblo pagará 500 pero nunca hay todavía decirte que ese impuesto le han bajado estando en gobierno hasta que yo lo he dicho por ver no puedes comparar un recibo de recibo de desilio en coche a un recibo de una posición que también que se va a ponerse impuesto vale entonces ya le digo lo vamos a encontrar pero que se va a estudiar una cuestión ha comentado el alcalde que no se puede consignar estamos en el momento procesal que se ha dicho que es simplemente un detalle creo que estamos en el momento de paso se puede poner que estamos aquí votando el pleno perdón el presupuesto si siempre es bien se puede poner eso porque hay historia de formalidad pero yo no entro al fondo yo me voy a tener por lo siguiente por una cuestión de que no tengo suficientemente datos y a mí me gustan datos que los buscaré también y ya después yo quién sabe si propongo que se suba y digo ¿por qué? no tenga más datos porque ahora me he acordado la gestión de más dinero muchas de las cuentas vino de aquí el año no me acuerdo bien del año 14 o 15 14 por ahí se ingresó 900 un millón de euros este ayuntamiento porque mucho era de de no mucha vivienda inmueble en el campo aparte unas multas que hubo etc que aquí hay más ayuntamientos que tengo los datos en mi casa ojo aquí en este ayuntamiento y en otro de Málaga además me acuerdo que vino que venía la empresa de Tenerife y dice no esto lo hacemos un par de días con los drones con lo que sea digo que por ahí viene los incrementos y por eso viene eso también porque hay muchos inmuebles metidos nuevos pero yo no tengo datos di antes lo del agua con datos de no solo de la comarca de Málaga conmigo tener una referencia y después de otras partes yo el otro día puse ejemplo de un pueblo de Sevilla hay pueblo en esta comarca que además históricamente ahora va por 38 antes eran 30.000 euros es decir que después los carriles se llaman siempre mal que no pasa mal hay que estar metiendo un tema de equilibrio fiscal y en fin otras cosas es decir prioridades políticas como siempre como aquí se habló de una vez ahora está el gobierno pues es lo que considera oportuno y ya está pero vaya que yo yo esto es cuestión de verlo como tantas cosas y verlo en esas famosas juntas de portavoces o no digo porque no dura aquí que a mí me da igual hasta las 4 de la mañana bueno voto a favor voto a favor voto a favor a favor a favor de la propuesta ¿qué había apuntado? en contra no no se ha cumplido ¿qué más tec? 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 solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para la ejecución de programas de escuelas talleres y talleres de empleo en el sector energético y medioambiental ¿qué es la propuesta? muchas gracias el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas conforme a lo previsto en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales desea llevar al Pleno Municipal la siguiente moción exposición de motivos la Junta de Andalucía concede subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la ejecución de programas de escuelas talleres y casas de oficio un sector con perspectivas de empleo es el sector energético y medioambiental concretamente adquiere especial relevancia la profesión de instalador de placas solares un taller de empleo en nuestra localidad centrada en dicho sector supondría por un lado formar a jóvenes desempleados en los que puede suponer un empleo estable y por otra parte el Ayuntamiento que se instale en los edificios públicos como Casa de la Cultura Ayuntamiento Colegio Público Centro de Asociaciones un equipo de placas solares que suponga un considerable ahorro en la factura energética a la vez que apostaría por una medida medioambiental y sostenible por todo ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villanueva Algaida presenta la siguiente moción solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para la ejecución de programas de escuelas talleres y talleres de empleo en el sector energético y medioambiental y en concreto para la instalación de placas solares en el fijo público bueno pues como le comenté como comentaba la otra tarde ahora mismo la Junta de Andalucía no tiene subvenciones para ningún tipo de taller ahora mismo nosotros cada vez que salimos de un taller de la Junta de Andalucía estábamos pendientes y lo miramos hace dos años el último nos acabaron en el 2017 y nos pedían unos requisitos que los comenté la otra vez que no podían o sea te piden una inversión a lo menos de 60.000 euros porque si era algo 40.000 euros y luego te puedes quedar en la calle por lo tanto nosotros no no podemos aprobar una propuesta de este tipo porque no es segura no sabemos que nos va a dar talleres de empleo y aparte nosotros estamos haciendo un estudio para bueno para el tema de la luz para que se ahorre mucho más luz entre otras cosas es mirar todas las luces que hay en el pueblo mirar todas las cajas todo lo que esté en orden y aparte el tema de poner las placas solares que se puede tener una subvención a diputación o la podemos poner nosotros para los edificios donde más luz se puede estar pero a lo mejor donde más renta sería el ayuntamiento por las mañanas lo demás no por lo tanto es una propuesta que no la podemos votar a favor por ese motivo porque no hay talleres que hay talleres también sería ya se han hecho que talleres de placas solares a lo mejor no te lo permitirían no lo sé por lo tanto yo le digo nosotros estamos en ello estamos pendientes de que la junta saque talleres y saque como para la parte de la casa como vino como otras cosas los cánceres todos los han pedido todo todos los cánceres se han pedido pero bueno por eso por lo tanto no creemos con bien te votar o sea yo lo comenté el otro día a pesar de eso que pues yo voto que sí después que cuando usted esté yo voto que sí por lo mismo se echa el papel y te pongo un fondo venga voto yo voto a favor a favor punto 11 asunto urgente ¿algún asunto urgente? lo de lo dicho está afuera sí explicar un poco que lo del punto que llevaba de lo del cementerio ah perdón sí esa propuesta ya lo comentamos la voy a dejar fuera sí porque aunque queremos pero dejarla fuera retirarla es para un poco darle otra forma y llevarlo mejor argumentado porque la realidad es que pensamos que hay que dar una solución al tema del cementerio proponíamos en esa propuesta que que la regla y mantenimiento por la carga del ayuntamiento pero como hay un problema de titularidades de que una parte de titularidad pública de otra las concesiones como están hechas y demás pues vamos a queremos un poco profundizar más y incluso como ya manifestaron los portavozes que no estaban a favor de esa propuesta pues buscar un consenso y buscar una propuesta que en la que haya un consenso entre el resto de los portavozes precisamente hoy estoy hablando con Juan que lleva el cementerio y me pregunta de Juan ahora no hay un mirada desde que hicimos el año pasado el tema de la carga de la empresa y se dilució toda la pared con cemento ahora mismo no hay si hay alguna muy baja porque el cementerio está hecho no olvidemos que por debajo pasa agua pero que normalmente no hay o hay alguna si ahora mismo no se ve ninguna está poco para mirar uno por uno pero que sí que me parece bien que se mire que se estudie y que si hay que hacer alguna propuesta o alguna cosa yo por alusiones simplemente antes ya votamos a Juan Marido cuenta los datos que el ahorro que supuso meter el plan E y otros planes en la luminaria del pueblo porque muchas veces sé que se traslada con toda buena intención parece que cuando estaba alcalde esto era el éxito de Pancho Villa no lo digo de broma digo de broma porque parece que que venía uno aquí en los altos y dice venga vamos a Chacatía no lo digo quizás por los presentes por alguna ausente ¿vale? que no nos ha hablado ¿vale? y después lo del cementerio creo que también y los vecinos lo habrán visto que cuando el que está hablando era alcalde se externalizó ese servicio y me habló bastante porque nada es sagrado ni el público es sagrado ni lo privado es sagrado y sabemos los preparados no, pero digo yo que eso también es una carrera histórica que me hebró en lo cual si ya ahí está la prueba me he acordado ¿no? me digo por qué el cementerio y el sanatorio funcionan estupendamente aunque es un servicio que funciona muy distinto cosas que hay pero ¿y que el cementerio bueno? esto lo valía no, pero me refiero al servicio diario de cómo que funciona bien ¿cuánto va a favor de la propuesta? no, ojalá perdón perdón no sé perdón pero de conformidad con el artículo 92 del ROC al ser ya un asunto incluido en el orden del día para dejarlo sobre la mesa también tenéis que votar ¿y tanto a favor de retirar ese asunto para su estudio? pues no a favor vale entonces por todo a favor de retirar el asunto ahora a ver si pasamos al asunto punto 12 asunto 30 algún asunto por nuestra parte no yo me comprometí un poco yo me comprometí un poco la otra tarde no he podido recabar la parte y tal y yo no tengo los actos de la mesa porque no me ha dado tiempo ¿no? pero tendríamos que ver que habrá de aquí a tres meses y demás más con la deriva que se está tomando este país llamado España ¿no? yo quería extraer una declaración institucional o que la hagamos desde este ayuntamiento si no el que no se vote no se vote digo porque porque el último movimiento que se están viendo en este país y el último movimiento que ha hecho el presidente del gobierno en funciones respecto a un dado sin embargo no se equipara lo mismo con lo que se ha hecho curiosamente la misma ministra era la consejera que tiene ¿eh? por una de millones de enas cuando los catalanes van con la mano suelta se está humillando el resto de los españoles se está saltando el Estado de Derecho otras comunidades pues aquí Anchas y Castillas y los andaluzes a ver si nos levantamos de una puñetera vez y pedimos ya ya que si se va a cambiar la constitución que seamos todos iguales que no lo somos desde el año 78 y lo digo aquí ya que puedo que soy consejero estamos aquí perdidos en el mapa pero me quedo más tranquilo ya que pago impuestos me quedo más tranquilo digo que habrá que hacer una declaración institucional de que mire de aquí en gobierno ahora siempre pero como no tengo tengo algunos datos y lo veo bien igual que he dicho antes traeré reclamar a la Junta un dinero que nos corresponde por ley 600 y pico mil euros yo ya hablé por la mano electoral digo vamos a ver vale pasamos siguiente y punto ruego y pregunta ruego y pregunta sí ruego varias preguntas y varios ruegos como preguntas ¿cuándo se van a poner a la venta los solares del ayuntamiento en el 1.11 para las de las peñas? segundo ¿por qué se han sustituido las barandillas metálicas que no llevan tanto tiempo colocadas por otras de Forja en la Plaza Teresa Molina? ¿cuánto ha costado la nueva barandilla? ¿se van a colocar este tipo de barandillas en otras calles? por ejemplo al final de calle Azahar donde la barandilla es una masija de hierro oxidado y una malla metálica y le aportamos una fotografía ¿lo has visto? tercero ¿qué contro... no hay una fotografía de lo de calle Azahar por lo menos hay algo ahora de lo de calle Azahar ¿eh? donde aquello nada más por lo menos hay algo ahora o sea hay sitio la pregunta es hay sitio donde se cambian dos veces la barandilla y hay otro que dan pesado y le había cortado la fotografía ¿qué control se lleva por parte del ayuntamiento para que los 108.000 euros anuales que ingresan en Selva por el mantenimiento de parques y jardines se gasten efectivamente en esto no se empleen en otros gastos en Selva se destinan trabajadores de la bolsa al mantenimiento de parques y jardines cuarto ¿qué criterio se ha seguido para colocar los bancos y papeleras que se han instalado recientemente? quinto ¿se va a hacer alguna gestión para que los kioscos vacíos de calle Ganada y Archidona se quiten de la vía pública? sexto ¿qué criterio se sigue para dar las subvenciones a las asociaciones de la localidad? ya que una recibe 1.500 euros otra recibe 1.000 euros otra recibe 500 y otra recibe 300 y otra no recibe nada séptimo ¿cómo van las gestiones para la adquisición de la barredora? octavo ¿cómo van las gestiones para la adquisición de los nuevos repetidores de televisión? noveno ¿se va a crear protección civil? décimo ¿en qué franja horaria está operativa la policía local? como ruegos gimnasia rítmica teniendo en cuenta que se cobra ¿hay algún problema? gimnasia rítmica la esperan también las niñas de la gimnasia rítmica teniendo en cuenta que se cobra la monitora de la gimnasia 300 euros al mes y hay un gran número de niñas inscritas en esta actividad ¿por qué no adquiere el ayuntamiento una luna para la práctica de esta actividad? ¿la esperaban esa? sí escuela de fútbol teniendo en cuenta que el ayuntamiento da una subvención de la escuela de fútbol de 3.500 euros anuales ¿por qué se exige a los inscritos que paguen 50 euros de inscripción más 10 euros al mes de cuota más tenés que vender sin papeletas a un euro y tenés que hacer 15 cuotas de carnet de socios a 15 euros cada uno? 50 euros de inscripción esos son los datos que me han dado usted ya por escrito me responde si no es así ahí se ha mezclado el tema el club de colectiva gimnasio municipal el suelo de gimnasio está deteriorado nada más ponía en parte pero lo hago lo prefiero porque me lo haga por escrito la ducha de hombre no funciona el lavabo de hombre no tiene luz hay goteras se ha perdido material se pongan los medios necesarios para tener un gimnasio en condiciones óptimas y cuando termine la concesión asuma el ayuntamiento la gestión directa pues el ayuntamiento tiene monitores contratados para hacerse cargo y cuarto no 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 tienen por qué hacerse cargo del gimnasio que está concesionado es un anruebo es que el gimnasio no es cierto es cierto lo digo por oídas que el gimnasio está subcontratado que no lo funcione nadie y eso es legal no pero digo una concesión el concesionado lo ha subcontratado no 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 lo está llevando en la gestión no es más cierto que lo está llevando otra persona que no tiene título no es así nosotros tenemos un concesionado con una persona que de hecho estuvo aquí el otro día ¿no fue el Loli? sí estuvo aquí preguntando para o sea el monitor de cuadros de San Marto es que está ahí permanente aquí lo tiene concesionado bien y por último la página de ayuntamiento se actualiza hay que actualizarla frecuencialmente hay que actualizarla sé que hay algunos datos que hay que actualizar mucho comparte nada y también una puntualización bueno contestaremos todas las preguntas por escrito pero has mezclado la escuela deportiva con el club deportivo no es lo mismo o sea has mezclado los datos el club deportivo una cosa la escuela municipal otra y ahí has mezclado algunos datos contestaremos un poquillo hay en sucesión que se le dan 200 euros y no hace nada y ahí a quien se da 1500 te hacen 3 cosas pero la pregunta es si hay un criterio reclado es que eso es un tema de contestar por escrito le deseo una suerte que a mí le contesten pronto a las preguntas no se tarde mucho 3 meses que es decir que no se tarde se hay más y no se tal vez 150 yo mira mira como cuando estresaron mucho un ruego eso ruego y de buen ruego es lo mismo que la es lo mismo que es lo mismo que estaba comentando y además que con usted hasta ruego al señor alcalde que hay una medida oportuna a partir del 1 de enero del año 20 para cumplir como es obligación la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público en relación a los servicios pagados por un total de 98.968,85 euros a pesar de las 37 alertencias de ilegalidad efectuado por la señora secretaria de este ayuntamiento desde el 15 de junio al 30 de octubre algunas ya las tengo por aquí no voy a leerlas porque no tengo tampoco ganas de llamar a la gente pero así y le voy a informar simplemente informarle que la TILO 404 del código penal dispone hablando de la prevaricación administrativa que a la autoridad funcionario público que a sabiendes de la injusticia dictada una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años bueno digo porque yo lo sé y nos quieren cubrir una acción posible punible el artículo 24 del código penal se equipara se equipara digo que el juego que no es de eso que hay mecanismo lo intento aplicar hay mecanismo si hay voluntad política de que los contractos de aquí a dos o tres meses lo digo el día de arresto no se va a caer el mundo hay medidas para que se ponga en marcha que no quiero crear mucho estrés pero un poquito porque después puede incluso los vecinos que no escuchen ir al juzgado y denunciarle a usted yo tampoco estoy de defenderle a usted yo sé que me he investigado de todo y en eso estoy tranquilísimo me da igual me he registrado la estrés de hecho yo he insisto que me he registrado no me refiero a eso hay que decir el carácter retroactivo hombre estos mismos podrían caer lo que pasa pero realmente esto de atrás me voy a olvidar lo de adelante voy a ver cómo va el estrés que tengamos mucha salud que entremos con un buen año y que bueno que no debemos ir que es lo que al fin y al cabo lo que venimos aquí a mejorar un poco el pueblo como es lo lógico y para los que estamos para trabajar por el pueblo por los ciudadanos que cometemos errores pues se agradece que nos avisen o nos avisemos nosotros por lo tanto muchas gracias y felices fiestas para todos y que lo pasamos bien nos vemos una forma para nosotros igualmente que sea todo muy amén y nos invitamos a que nos acudáis a las actividades que organizamos durante toda la Navidad tanto a la Carpa como a la Carpa estamos de muy bien hombre se nos va hasta la sesión ya va a entrar en el gringo gracias a todos gracias a todos a todos Gracias por ver el video.